Harry Harrison y David Byshoff Bill en el planeta de los 10.000 bares En el cartel que colgaba de la pared del Galactic Bureau of Investigation, aparecía representada una horrorosa criatura lagartoide de 2 metros de alto con un brazo humano asomándole repulsivamente de sus fauces erizadas de colmillos. El chinguer era un espécimen particularmente asqueroso dentro de su género, con escamas afiladas como navajas de afeitar que brillaban con sádicos destellos y garras como hoces. Los ojos de la monstruosa criatura destellaban con satánica maldad, mientras la saliva mezclada con sangre humana resbalaba por su cuerpo verde hasta sus piernas hinchadas de músculos y su cola, envuelta pudorosamente con unos leotardos color chartres y plateado brillante. Una maldad feroz e hipnótica brillaba en los ojos facetados como diamantes. Aquella cosa parecía el repulsivo resultado de un error de impresión de los cómics sadomasoquistas de ACDC, pensó el sargento Bill de Figerinadón 2. Él prefería con mucho los cómics de Farville. Mata un chinguer por Krishna, decían las letras a rayas y en tres dimensiones que brillaban y giraban como postes psicodélicos de una barbería. Bill miró aquello reflexivamente, mientras se hurgaba alrededor de los colmillos los repulsivos restos del sedimento fangoso que aquella mañana le había exprimido la cocina en un tazón. Muy impresionante, eh, dijo un hombre a sus espaldas. Una parpadeante o lo etiqueta le etiquetaba como Herbilsky Milk Toast. Ese es el nuevo diseño de la propia oficina del emperador, del departamento de información exacta y eficiente. El tipo era el típico tonto carne de oficina, bajo, estúpido e inútil, con algún tipo de defecto congénito que le hacía parecer un cocodrilo, piel verde, protuberancias, dientes puntiagudos y todo lo demás. Había muchísimos mutantes en la galaxia y mientras existiera radiación, chapuceros de la experimentación genética y permisos para que los productores del mundo de Hollywood reprodujeran aún más, continuaría habiéndolos siempre. Pero aquello estaba bien, dado que uno tenía que tener a alguien que hiciera funcionar la burocracia galáctica, y todos los hijos de puta capacitados eran emborrachados y enrolados en la armada y le rendían al emperador su merecido tributo. Mientras tuvieran un cerebro en alguna parte detrás de sus alienígenas ojos, pudieran rebuscar y picotear sus terminales de computadora y no cortocircuitaran la red de comunicaciones con sus babas, resultaban material picapapeles de primera. Dicen que utilizaron una fotografía de un chínger auténtico como referencia. También el brazo era real. Se armó un poco de revuelo cuando resultó devorado y no pudieron devolvérselo al tipo que lo había prestado, una prueba más de que uno no puede fiarse de un chínger si tiene la posibilidad de cargárselo. Quiero decir, cagárselos. Se sacó el dedo con garra de la nariz, le miró con disgusto y volvió a metérselo para realizar una búsqueda a fondo. ¿Un? ¿Qué es exactamente lo que quiero decir? Solo había una cosa que parecía normal en aquel espécimen de catálogo de Sir Sangitbad, observó Bill, y se inclinó por encima del escritorio dedicándole su mejor sonrisa de soldado galáctico. Bueno, bueno. Bonito pie ese que tienes, verdoso, dijo Bill. Eh, el burocrata abandonó su perforación nasal, se inclinó hacia delante en la silla y parpadeó mucho. He dicho que bonito pie, o al menos lo sería si no lo tuviera usted metido en ese zapato. ¿Le importa si le echo un vistazo? ¿Un? ¿Señor soldado? Me llamo Bill, compañero. Soldado Bill. Bill tuvo que contenerse para no coger al tipo por el cuello y estrangularle con un apretón cordial instructor recluta. Aquel no era un campo de entrenamiento, sino, y ese era el juego favorito de Bill, una extraña variación deformada de pieses. Soldado Bill, ¿he oído bien? ¿Usted quiere echarle una mirada a mi pie? Sí. Yo tengo esta cosa por pie. Lo llaman un problema podológico. Pedofilia, según algunos. Y también tengo pequeños problemas con él. Es inaguantable, el dedo pequeño comienza a picarme, ¿no puedo controlarme? Arrg. Y sin más ni más, Bill levantó la pierna, puso el pie desnudo sobre el escritorio del burocrata Saurio y se rascó el dedo con gran entusiasmo. ¿Y qué pie era aquel? Tenía doce dedos, uñas doradas, y piel de tela escocesa Royal Stuart. Al tipo se le salieron los ojos de las órbitas a causa de la impresión, la mandíbula inferior se le cayó y luego volvió a cerrarse produciendo un impresionante chasquido de colmillos. Saltarines osos de Saturno. Eso es un pie considerable. ¿Puedo ser tan presuntuoso como para preguntarle? ¿Qué le ocurrió? Le diré lo que me pasó. De forma absolutamente accidental me vole el pie original en un planeta llamado Veneria, eso es lo que pasó. Sorbió por la nariz con autocompasión ante el recuerdo. No es una cosa fácil de hacer, ¿sabe? Pero, pero, ¿si puedo ser tan atrevido como para preguntarle? Aquel tipo tenía un silbido fastidioso en la voz, similar al chillido que emiten los flotadores de aire cuando acaban de desinflarse. ¿Por qué? Muy sencillo. Era la única forma de conseguir que me dejaran salir del planeta. Tuvieron que embarcarme porque tenían escasez de pies de repuesto. Llegado el momento, me pusieron otro pie y volvieron a enviarme al servicio activo, pero por lo menos fui a parar a un planeta diferente. Ese pie, preguntó Herb. No este, idiota, otro. Me han dado ya tantos pies que debería tener más de una milla a estas alturas. Me han dado ya tantos pies que me siento como el laboratorio de un podólogo. ¿Me han dado ya tantos pies? El rostro de aquel tipo adquirió una expresión horrorizada y asustada. Oh, ya comprendo, concedió, sonriendo afectadamente. He oído decir que ustedes, los soldados, pasan años encerrados en esos acorazados sin ninguna compañía femenina. Algo tiene que romperse, y a menudo así ocurre. Así que usted tiene esa cosa por pie. Bill se inclinó sobre el escritorio con un amenazador entrecejo fruncido. Cuidado, cabrón. ¿Estás llamándome pervertido? No, no, soldado Bill. Bill relinchó el oficinista, retrocediendo, repentinamente consciente de los trapecios, deltoides y bíceps que sobresalían en la estructura de Bill como un traje de buceador inflado. Mire, simplemente no es normal para mí esto de enseñarse mutuamente los pies. El tipo sonrió conciliadoramente, pero Bill iba a lanzársele al cuello de todas formas. Le detuvo un chillido que sonó en los altavoces. Esquimil que toast. Es el soldado que envíe a buscar el que está bramando como un loco ahí fuera. Sí, señor, dijo Jeb, mientras miraba con turbación a Bill. Solo una miradita, eh. Le prometo que no lo tocaré. ¿Qué están haciendo ustedes dos ahí fuera, jugando a médicos? Haga pasar a ese mierda. El intercomunicador chasqueó al cerrarse con un estallido estático. Vamos, sea solidario, dijo Bill. Le daré algunos credibonos. Tengo algunas perlas de amor llenas de jugo. Son suyas. ¿Y qué le parecería? No. No me de nada. Aquí lo tiene, si eso es lo que quiere, échele un vistazo y luego métase en esa maldita oficina antes de que yo pierda mi estúpido empleo. El oficinista se quitó rápidamente el zapato y luego el calcetín. Levantó el pie de color verde pálido para que Bill lo viera. Bill suspiró. Era el pie más exquisito que hubiera visto jamás. Desde la planta bien formada hasta el arco perfecto, pasando por uñas pedicuradas y pintadas de color rosa, parecía una escultura de Miguel Ángel o una pintura de un ángel de Rafael, aunque verde. El pie de Bill, por otra parte o por otro pie, parecía un cubo de basura moderno. Bonito pie, dijo Bill amablemente. Gracias. ¿Pero y qué pasa con su otro pie? No es normal, ese? Bill negó con la cabeza. Es plano. Tiene los dedos rotos. Callos en los nudillos. El habitual pie de un soldado. Usted tiene que estar muy orgulloso del suyo. Mímelo, amigo mío, ¿se tragó una lágrima? Bueno, será mejor que vea que quiere ese cretino. Bill cuadró los hombros y marchó al interior de la oficina principal, perteneciente a J. Edgar de Insuflador, subdirector de las operaciones anti-chinguer y anti-amenaza como un pop del GBI. En cuanto entró, se halló al alcance de un Mark 100 y dos cañones de obuses láser. Estas piezas de artillería asomaban del escritorio del subdirector, que estaba hecho de acero blindado gris lleno de remaches. ¡Alto! O será volado en pedazos. Bill se detuvo. Levantó las manos según la señal de la época que indicaba rendición, carencia de armas y petición de permiso para ir al lavabo de niños. Soy solo yo. El soldado Bill. Un soldado leal. Presentándose según lo ordenado. Señor. Está bien seguro de que no es usted un espiachinger, gruñó la voz. Bill pudo divisar una cabeza canosa de corte militar que surgía caneando desde detrás del escritorio blindado. No, señor. ¿Acaso soy verde y mido dos metros de estatura, señor? Bill sabía perfectamente, por sus demasiado numerosas experiencias personales, que los chingers distaban mucho de medir dos metros, sino solo 20 centímetros. Era cierto que, al ser originarios de un planeta de mucha gravedad, resultaban ser unas poderosas alimañas pequeñitas, de ojos saltones, peligrosas, hábiles y mortales. Jugando al póker. Pero intuía que era mejor seguirle la corriente a la mierda propagandística, la cual aparentemente se tragaban incluso los que la pergeñaban. Malditamente parecido. Podría tratarse de una obra de maquillaje junto con una colatomía. Es verdad que usted no entró aquí por la gatera y falló el examen subliminal de 101. Es demasiado estúpido para ser un chinguer. Gracias, señor, dijo Bill, regresando al tono de ladridos del soldado que denotaba respeto, honor y tradicional odio despiadado hacia los sospechosos. Muy bien, Bill, el cañón de láser bajó de forma visible y Bill se sintió mucho más cómodo. El hombre salió de detrás de su escudo blindado, dejando a la vista unos rasgos que parecían pertenecer a un cruce entre un jabalí africano y una boca de incendios. A un lado de la cara le sobresalía un cigarro del tamaño de una nave salvavidas espacial. ¿Es usted, y ha sido usted, en esta vida o en alguna anterior, o ha querido alguna vez, o pensado en ser, o en qué podría ser, en alguna vida futura de otra dimensión, un miembro titular del partido como un pop? Las gruesas cejas de Bill se juntaron. ¿Es eso una pregunta con trampa? El partido como un pop. La amenaza instruida. Había como un pop senfigerinadón, recordaba Bill vagamente, pero habían sido barridos por una incursión del ejército cuando él era niño. Lo recordaba porque su mamá se había negado a comprarle más casetes de música pop, y porque el señor Leon Trotsky, que vivía un poco más abajo en la misma calle, había sido descubierto colgado por los dedos en la plaza del pueblo. Aquello había entristecido a Bill, porque había sido el señor Trotsky quien le había hecho conocer la música pop y los cómics clásicos agitá pop, y toda la idea de cómics, punto. La auténtica ironía, había dicho la señora Bill, era que el verdadero nombre del señor Trotsky era Fred Jones, y solo era aficionado a la historia y la literatura rusa, y no un miembro del partido como un pop. Pero, como descubriría Bill durante su vida de adulto, los soldados galácticos estaban educados en los campos de entrenamiento, por lo que colgaban primero y preguntaban después. La reacción de Bill fue preguntarle a su mamá si la coprofilia tenía algo que ver con amar a los policías. La mamá había mascullado algo así como jodidos intelectuales, y permitió que Bill continuara leyendo sus cómics tras haber eliminado de ellos cualquier cosa educativa y amenazadora. El nombre de partido común pop era, por supuesto, la abreviatura de Partido Comunitario Popular de Electores, y no tenía absolutamente nada que ver con el Partido Comunista Intergaláctico ni con San Karl Marx. De hecho, en lo que respecta a la política eran bastante neutrales y tan amenazadores para el reino del emperador como, o, el lavabo auxiliar de su dormitorio de recluta en mundo naufragado. Sin embargo, al ser el gobierno del emperador del tipo totalitario, y el Partido Comunista semejante coco histórico habitual, la oficina de paranoia y desinformación del monarca había caído sobre el indefenso Partido Comunitario Popular de Electores como Uranio de Pauperado. Miles de inofensivos lectores fueron enviados a prisión por leer libros incorrectos. Fue nombrado un comité especial para que revisara los millones de libros que estaban a la venta, y prohibiera los que considerara inapropiados para los ciudadanos galácticos oprimidos por el gobierno. Parafraseando al filósofo Santayana, aquellos que no conocen la historia están condenados a regurgitarla. El emperador se hubiera ahorrado muchos problemas si se hubiese limitado a hacer caso omiso de los lectores de libros. La persecución de la que les hizo objeto radicalizó a cientos de miles de ciudadanos que inmediatamente se convirtieron en los revolucionarios que las autoridades temían que fuesen, aunque eran revolucionarios que, tras un fatigoso día de bombardeo, regresaban a casa para acurrucarse con un buen libro gordo. Así se creó la amenaza instruida, el Partido Comun Pop. ¿Pregunta con trampa? Por supuesto que no se trata de una pregunta con trampa, idiota. El cigarro se meneó de forma obscena y el hombre se puso en pie y dio unos saltos, mientras la grasa de su cuerpo rechoncho temblaba como gelatina debajo de su camisa almidrada y su corbata a lunares. ¿Cree usted que yo malgasto el aliento? Bill hizo exactamente lo que hacía habitualmente cuando se enfrentaba con un acertijo burocrático. Mire, no me esperan en ninguna parte. El coronel me dijo que me presentara aquí puntualmente a la hora 1100 del día de hoy para que me destacaran en una misión especial. No soy miembro del partido como un pop, sino un saludable lector de cómics galácticos de sangre azul y de cómics de porno duro cuando puedo conseguirlos, y estoy orgulloso de ello. Así que mientras usted se aclara acerca de lo que quiere de mí, me sentaré aquí y me tomaré el jarabe que el médico me recetó cada hora. Sacó un flasco de jarabe que en realidad era una botella de ron de 100 grados, incluso Bill era lo suficientemente inteligente como para no beber vodka en la oficina del GBI, desenroscó el tapón y se zampó una buena mitad de su contenido, con la boca abierta y haciendo muchos ruidos. Bill sabía muy bien que si hubiera hecho semejante cosa en una oficina de la armada, habría sido inmediatamente pasado por la quilla en el buque de carga del espacio profundo más cercano. Sin embargo, aquella no era una instalación militar sino del GBI, y él estaba allí como de prestado. De todas formas, en lugar de mostrarse disgustado, el director estaba oliendo estáticamente el aire. No puedo creerlo. Usted es justo el hombre que necesito. ¿Qué? ¿Quiere también un trago? Bill le ofreció la botella mientras comenzaba a sentir el reconfortante puntapié del alcohol que le adormecía los sentidos. Hum. No, gracias, soldado Bill. Y ahora que se me ha refrescado la memoria y he reexaminado mis archivos mentales, ya recuerdo por qué está usted aquí. Perdone por el interrogatorio. Es una reacción refleja. Si no es por los chingers por lo que tengo que preocuparme, es por los común pops. Bill, tengo una misión muy especial para encargarle. El destino del universo descansa sobre esos considerables hombros. O algo por el estilo. Siéntese, Bill, y déjeme apagar esta condenada máquina. No quisiera freír a nuestro agente especial más prometedor. Bien. Vayamos a ello. Bill se sentó, bebió otro trago y luego volvió a meterse el flasco en el bolsillo delantero. Hubiera sido una buena idea haberle colocado primero la tapa y metido en el bolsillo de más abajo, pues consiguió derramarse alrededor de 150 centímetros cúbicos de ron de primera calidad en el regazo, se manchó la entrepierna y le bajaron finas cascadas por los peludos flancos de las piernas. Bill se estremeció e hizo muecas, pero consiguió reprimir un embarazoso alarido. Ja, ja, rió el director, apuntando a Bill con un dedo peludo. Lo he visto. Hum. Eh, bueno. No necesita disculparse, soldado. Yo mismo siento un apetite frisón cuando pienso en llevar a cabo una misión especial para nuestro glorioso emperador inundado de patriotismo, el director del GBI se volvió e hizo marcialmente el saludo con el brazo extendido al ilustre emperador, cuyo retrato en tres dimensiones, sin mentón y con expresión de cretino colgaba en un lugar prominente de la pared que tenía a la espalda. La imagen computerizada del emperador, el mismo emperador al que Bill casi había llegado a conocer, o al menos quizá había estado a punto de acercársele en su juventud, respondió reflexivamente con otro saludo. Notable, pensó Bill, mirando la figura. No le habían arreglado los ojos estrábicos. Era reconfortante saber que hasta el emperador tenía problemas físicos. Incluso mientras Bill observaba la imagen estereoscópica, el ojo derecho del emperador pareció desviarse por cuenta propia para fijarse en Bill, que le estaba mirando. Pero, por supuesto, aquello era solo un retrato, no. Por supuesto que lo era. El emperador estaba demasiado ocupado como para espiar a un soldado raso. Correcto. La paranoia estaba bien en su sitio, pensó Bill. Pero, realmente. Sí, un... Correcto. Por supuesto, Bill no tenía ni idea de qué significaba Freeson, pero nunca discutía con los oficiales ni procuraba comprenderlos. En cuanto a la misión secreta, señor no quería quedarse durante demasiado tiempo, ahora que había derramado su provisión de licor. ¿La misión? Oh, sí. Correcto. La misión J. Edgar Insuflador cogió una pistola de láser de un cajón, y volvió a encender su monstruoso cigarro, abriendo con ello un agujero en el techo. Bill pudo ver que había muchos agujeros parecidos en el techo, por lo que supuso que la oficina de arriba o bien estaba vacía o era utilizada para ejecuciones privadas del GBI. Sí, realmente sencilla, Bill. Mundo Bar Chingers escupió las palabras como si estuviera escupiendo briznas de tabaco del cigarro, la grieta localizada en el núcleo del vórtice de la continuidad temporal. La mandíbula inferior de Bill cayó. Mundo Bar jadeó. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ha dicho? Mundo Bar. No había oído nada más, solo esas palabras increíblemente adorables. No he dicho Mundo Cerveza, ni he dicho Mundo Jarra, Soldado. Me ha oído bien. Mundo Bar. Allí es a donde voy a enviarle a usted. Allí es donde parece haber algún problema. Corren rumores de que existe un posible trastorno espacio-temporal en el sismógono transgaláctico, y nuestros agentes dicen que los Chingers muy bien podrían estar detrás de todo ello. Y si no lo están, van a estarlo. Los Chingers llevan buscando la llave secreta del tiempo desde hace años, ¿y sabe por qué, Bill? Mundo Bar era lo único que Bill podía repetir, como una letanía. Mundo Bar. Mundo Bar, por supuesto, una leyenda entre los soldados galácticos. Tal vez una leyenda, aunque ningún soldado llegó jamás a descubrir la verdad, pues era un planeta balneario y los soldados nunca obtenían permiso para ir a descansar. Le diré por qué, Bill. Porque esos Chingers no solo pretenden deslizarse y atacarnos por la espalda, sino que esas alimañas quieren deslizarse y atacarnos desde ayer. Ese es el por qué. Me ofrezco voluntario, dijo Bill, sacudiendo entusiásticamente su brazo negro. Yo iré. Yo iré. Esos Chingers, dijo J. Edgar insuflador, espumajeando enfáticamente. Mi misión en la vida es la de librar a este mundo de esos Chingers que Dios confunda, infernales arrebatadores galácticos. De repente, la puerta que había al lado de Bill quedó destrozada. Allí, moviéndose pesadamente en dirección al subdirector, agitando sus múltiples brazos y con su gigantesco rostro de saurio chasqueando las fauces erizadas de colmillos, apareció nada menos que una perfecta copia del Chinger del cartel. Faltaba, por supuesto, el brazo humano que le asomaba por la boca. Aparentemente hacía mucho que lo había digerido, y el Chinger estaba verdaderamente cebado con la carne humana. Espera un momento, pensó Bill en el fondo de su cerebro. Los Chingers no se hacen tan grandes. Su eterno adversario, BGR el Chinger, que había entrado en su vida como el ser Bill recluta y Gear Bigger, apenas medía algo más de 20 centímetros. Aún así, era difícil discutir con un rugiente lagarto alienígena que tenía las manos llenas de cuchillos y pistolas, y los ojos cargados de algo que no prometía más que una muerte dura y caliente. Afortunadamente, sin embargo, el Chinger gigante encaminaba sus pasos directamente hacia J. Edgar Insuflador, sin dedicarle a Bill ni una sola mirada. Pero el subdirector estaba preparado para aquello. Vamos, pedazo de lodo del espacio profundo. Vena por ello, porquería planetaria. El subdirector sacó una réplica de una subametralladora prehistórica de colección, estilo hombres G, y apuntó a la bestia atacante con dicha arma. Grumark rugió la salvaje bestia del espacio. Bill nunca había oído antes a un Chinger proferir aquel grito en particular. Les había oído maldecir en griego, eswaili, ruso y, claro está, en su propio idioma sibilante y eructante. A pesar de todo, aquel espécimen había proferido el grito con una convicción tal, que Bill le tomó la palabra. Pero, era de los que nunca cuestionaba la prudencia de una rápida retirada en casos tan brutales como aquel, advirtió que dicha retirada, por rápida que fuese, le pondría en la línea de fuego de las balas de la subametralladora, razón por la cual se decidió por saltar detrás de un sofá excesivamente acolchado. Toma esto criatura asquerosa, gritó J. Edgar Insuflador. Cuando la bestia estaba a solo un metro de distancia, el subdirector abrió fuego. La subametralladora tableteó y las balas atravesaron la verde piel del lagarto haciendo saltar trozos de carne. El Chinger arrojaba sangre como una regadora de césped. Se vio empujado hacia atrás, y los revólveres fueron arrancados de sus garras desechas. Le quedaba un solo cuchillo en las manos cuando chilló sanguinariamente, saltó de nuevo hacia el subdirector, y cortó la subametralladora como un rayo. Bill se refugiaba, impotente, detrás del sofá. No sabía que estaba ocurriendo en aquel lugar, pero era sin duda algo muchísimo más mortal que el denubiano juego de la pulga. ¡Aja! ¿Con qué te gusta comer plomo caliente? Dijo el subdirector con calma a través de los dientes apretados y con su cigarro aún humeante levantado hacia arriba como un signo de exclamación. Entonces, toma más, Chinger. J. Edgar Insuflador le voló de un disparo la mano que sujetaba el cuchillo, y luego le dibujó otro broche de balas en el pecho. La criatura se desplomó como un saco de sangrientas patatas, aunque continuó lanzándole estocadas espasmódicas a su víctima. Con las mandíbulas todavía chasqueando, volvió a arrastrarse hacia el director. J. Edgar Insuflador arrojó a un lado su Thompson. Este es un trabajo para agente de muerte, exclamó, mientras una sonrisa le arrugaba las comisuras de los labios y los rabillos de los ojos. De detrás de su escritorio sacó una sierra de dos mangos y doble filo. Muy bien, Chinger. Voy a demostrarte cómo trata un verdadero hombre a los cabrones de tu especie. J. Edgar avanzó y se dispuso a aserrar la cabeza de la bestia con imparable ferocidad. La sangre verde manó por todas partes, salpicando las paredes y los ojos de Bill cuando se aventuraba a echar una mirada. Para cuando consiguió aclararse la vista, el Chinger estaba literalmente cortado en trocitos sobre la alfombra, rezumando sangre y más muerto que una piedra. Solo la punta de su cola se meneaba como una serpiente a la que le hubieran cercenado la cabeza. Bill gritó J. Edgar insuflador. En algún momento de la refriega se le había desabotonado la parte superior de la camisa, y había dejado al descubierto un manojo de viril pelo pectoral. Apoyó un pie posesivo sobre el trozo más grande de la criatura y pareció estar posando como un gran cazador de caza mayor. Buena lucha, eh. Muy prudente por su parte, ponerse a cubierto. Estas sabandijas son unos hijos de puta malvados. Vacilante, Bill salió de su escondite. ¿No tendrá usted un trago de whisky escondido por alguna parte, verdad? No. No toco esas cosas. Daña mis preciosos fluidos corporales puritanos. Pero es porque a usted le gusta y por su insólito expediente de servicio por lo que le quiere el GBI. Esquimil que tost asomó la cabeza en la oficina. Oh, Dios. Gracias a Mitra, señor. Ha acabado con él. El asesino Chinger entró a la carga, me apartó a un lado y fue directamente por usted. El tipo se volvió hacia Bill y le hizo un enorme guiño. Bill, perplejo, solo pudo abrir la boca. Sin embargo, una vez más, usted ha salvado su vida y el día, por no hablar del bienestar de la galaxia. El subdirector gruño. Todo en un solo día de trabajo. Haga venir a un equipo para que limpien toda esta porquería. Y, oh. Hágame montar el habitual trofeo con su cabeza, eh, Esquimil que tost. Resulta un maravilloso tema de conversación para la cena. Sí, señor. En fin, Bill. Será usted enviado a Mundo Bar con las instrucciones completas implantadas quirúrgicamente bajo la piel en el lóbulo de la oreja izquierda. Sin embargo, y a pesar de que le gusta a usted beber, se ha podido determinar que no es lo suficientemente un alcohólico, para no ahorrarnos las palabras, para la totalidad de la cobertura que necesitamos. El insuflador chupó su cigarro, luego cogió una carpeta manchada de sangre de lagarto y se la entregó a Bill. Contiene la información referente al soldado más alcohólico que aún está de servicio en la Armada Galáctica. Él será su compañero. La primera parte de su misión consistirá en encontrar a ese hombre, conseguir que permanezca sobrio el tiempo suficiente como para hacerle un resumen de la situación, y traerle aquí. Luego les enviaremos a ambos a Mundo Bar para que se encarguen de estos asuntos tan importantes. Sí, señor, le espetó extasiado, con visiones de incontables botellas danzándole en la cabeza. No quería perder la oportunidad de ir a Mundo Bar. Aquel planeta era el ideal de todos los soldados, y una de las más profundas ambiciones de Bill. Esquimil que toast, acompañé a este buen soldado hasta la salida. Ah, y deles un toque a esos conserjes para que limpien esto. Dígales a los de seguridad que estén un poco más por su trabajo, eh. Yo no puedo solucionarles la papeleta siempre, ¿no cree? Sí, señor. Soldado, ¿sería usted tan amable de ayudarme a retirar todos esos trozos de la oficina del subdirector con el fin de no asquearle por más tiempo? El secretario recogió un pie y señaló el otro con la cabeza. Bill se estremeció e hizo lo mismo, recurriendo a su enorme fuerza de voluntad. Una vez fuera de la oficina, se cerró la puerta del despacho del subdirector. El brazo del chinguer se enganchó en una escultura modernista de alambre en forma de anzuelo. Bill tiró con más fuerza y la pierna de la bestia, medio arrancada por las heridas de bala, se soltó dejando una estela de trozos de carne de lagarto, venas y cables. ¿Cables? De todas formas, Bill se esperaba algo así. En aquel chinguer había algo sospechoso. Es la mejor idea que ha tenido jamás el subdirector, y el Buruxi que está de acuerdo. Él se enfrenta cada día con las amenazas para el bienestar del imperio desde su escritorio, pero nunca mata realmente nada. Así que, de vez en cuando, le echamos dentro de la oficina un androide como un popo chinguer para mantenerle en forma. Al viejo le encanta. Tendrá una sonrisa en el rostro durante al menos una semana, y quizá dejará de practicar el azotamiento ritual del personal durante algún tiempo. Bill dejó caer la pierna al suelo y se limpió las manos en los pantalones. Usted tiene que proporcionarme información acerca de ese soldado que debo ir a buscar, y luego indicarme cuál es el macrancio más cercano. Me apetece tomar un macdelirium tremens, solo un almuerzo líquido. Claro, sargento, le entregó a Bill una carpeta y un reloj con un complicado artilugio en su interior. Radio subespacial quantum, para comunicaciones ultrasecretas si se le presenta algún problema o tiene alguna duda que consultar. Oh, por cierto, será mejor que mantenga ese pie fuera de la boca, eh. Bill sintió tentaciones de meter el pie en algún sitio mucho más satisfactorio que su boca, pero decidió que como iba a tener que depender de aquel cerebro de mierda durante mucho tiempo para obtener la información que necesitara, sería mejor que no hiciera nada con tanto entusiasmo. Se fue a tomar esa copa que había estado prometiéndose, mientras abrigaba la esperanza de no encontrarse con ningún androide chinguer o como un pop por el camino. Bill estaba en un estado de completo, total y absoluto embeleso. Bueno, no precisamente completo. Ni absoluto. Las pocas emociones humanas profundas que permanecen imborrables le pinchaban, aunque muy suavemente, levantaban sus débiles cabecitas desde las abismales profundidades de la depresión y, al igual que tiernos brotes que se aventuran al exterior en abril seducidos por el canto de sirena de la primavera, comenzaban a florecer con diminutos pimpollos de esperanza. Mundo Bar. Durante todos los años, que parecían siglos, que Bill había servido en la armada, en el fragor de la furiosa batalla y en las condiciones aún peores del campo de instrucción que había experimentado desde ambos lados, estacionado en planetas infectos y en naves inactivas que le daban deseos de salir corriendo con sólo recordarlas, condenado a una existencia oscura inhóspita de camas duras, seres duros y créditos nada sólidos. Durante aquellos años, el concepto de C y B, celo y bebida, había sido estrictamente verbal en el servicio, los permisos hacía tiempo que habían dejado de existir. El deber de un soldado era servir a su emperador durante 24 horas y media diarias, 366 días al año, y eso según el calendario galáctico disgustal acortado que era sólo la mitad de largo que el augustal. Los únicos placeres de la vida de un soldado eran dos créditos de dos minutos para las damas de la mañana, las damas de la noche eran mucho más caras, y fumar cigarrillos desnicotinizados y desalquitranados, con la esperanza de que les acortaran aquella vida miserable de esa manera dudosamente placentera, los cómics, aunque atestados de refuerzos subliminales de la lealtad, como el de poner siempre de malos a los común pops y los chinguer, y, por supuesto, la bebida. Sin embargo, incluso los sencillos placeres de la vida del soldado tendían a ser diluidos y tibios. Las prostitutas eran viejas y aburridas, y solían utilizar los créditos para pagarse sillas de ruedas motorizadas. Los cigarrillos estaban hechos con tallos de tabaco seco, dado que las hojas estaban reservadas para la oficialidad. Los cómics hacían las veces de papel higiénico, y carecían absolutamente de criticismo literario. ¿Y la bebida? Decir que la bebida era una mierda sería como insultar a todos los excrementos y alcantarillados del universo conocido. Tendía a ser un etanol de factura barata y sabor repulsivo, que según se rumoreaba procedía de mundo funerano, por lo que en lugar de alcohol utilizaban a menudo líquido embalsamador. Bill no había apreciado la diferencia durante mucho tiempo, pero cuando a lo largo de sus diversas aventuras llegó a probar una cerveza auténtica, un vino auténtico y, por encima de todo, el whisky, la ginebra y el ron menos sintéticos, supo que quería dedicar su vida a encontrar un planeta en el que pudiera volver a saborear los frutos de estos deliciosos productos alcohólicos. Dicho mundo, según se susurraba en la sombra, era mundo bar. Y los federales galácticos estaban a punto de enviarle precisamente allí. Eso, siempre y cuando pudiera encontrar al tipo cuyo expediente le habían entregado dentro de una carpeta vainilla. Sabía que era vainilla y no manila, porque se había emborrachado con su almuerzo líquido y se la había comido. Dio la casualidad de que el soldado que a Bill le habían encomendado buscar Teniente Galleto Marino Duro, Junior, estaba en aquel momento justo allí, en el mismo planeta que Bill, el principal núcleo de los asuntos burocráticos de la galaxia y centro de fabricación de lencería femenina, Bragamundo. Después de mucho papeleo, averiguaciones y comunicaciones cruzadas, por no hablar de las paradas en bares y letrinas para investigar los famosos hábitos alcohólicos de Duro y, tal vez, para soplarse uno o dos dragos, Bill se encontró con que el escuadrón del Teniente estaba en la base militar éter de Malagüero. Sea breve, le gruñó el Capitán Cuarto de Libra, levantando hacia Bill una mirada suspicaz desde la montaña de papeles que tenía delante. El Teniente Durillo. Vaya un borracho. Suda etilo puro. Pero ha llegado usted demasiado tarde, cerebro de mierda. Debería haber venido un día antes. Acaba de ser destinado a un planeta dejado de la mano de Dios. ¿A qué planeta? ¿Un planeta dejado de la mano de Dios, cojones? ¿Es que no me oye? Ese es el nombre. Así es como lo llaman. Mundo Muerte 69, para ser más precisos. Uno de los varios cientos de mataderos de combate entre humanos y chingers, además del resto de los repugnantes etés del universo. Que a Jura Mazda les carcoma sus verdes huesos alienígenas. Bueno, quizá puedan ustedes llamarle para que regrese. Estoy en misión oficial. Bill le enseñó el brazalete de identificación que le había dado el GBI que llevaba sujeto a la muñeca debajo de su comunicador. Malditas termitas, soldado. Toda esa mierda burocrática no sirve para nada aquí. Durillo ya está a más de la mitad de su recorrido alcohólico inconsciente en dirección a las pistas de despegue. El Capitán examinó sombríamente un cronómetro. Satisfecho de ver que el aparato continuaba siendo exacto, comprobó el reloj de soldado suministrado por el gobierno, que ostentaba el ceñudo rostro del amado emperador. Debería despegar dentro de unas dos horas. Si mueve el culo puede que consiga pillarle, sonrió con alegresadismo. O podría también largarse con ellos. He oído decir que Mundo Muerte está realmente en este año para las excursiones suicidas de servicio. No, gracias. Yo tengo algo por lo que vivir, dijo Bill, lleno de entusiasmo. El Capitán la miró con suspicacia. Le ocurre algo malo, soldado. Se supone que debe morir en acción. Volver a casa con su escudo encima de él. Ya conoce esa mierda. No, señor. Quiero decir, sí, señor. Bill advirtió con horror que había estado a punto de irse de la lengua con respecto a su viaje a Mundo Bar, cosa inaceptable, dado que no solo la misión era alto secreto, sino que probablemente el Capitán le pegaría un tiro a causa de los celos rabiosos que sentiría. Creo que ha sido un espasmo de puro placer al contemplar a nuestro querido emperador sonriéndome desde la pared. Sí? Bueno, contrólese mientras esté por aquí, compañero. En Bragamundo, es el mes de joder al compañero y solo tenemos un mes por año. ¿Comprende? Bill sonrió enseñando los colmillos en su mejor estilo de instructor militar. Luego saludó con ambas manos derechas. Sí, señor. Se fue al trote a la pista de despegue para poder encontrar al teniente duro antes de que la nave se elevase en el aire. Las pistas de despegue de Campos Felices estaban a unas dos horas de camino en Cochegrave, pero Bill, a una velocidad disparatada y sacrificando algunos perros, gatos, una ancianita y un alférez, consiguió llegar en poco más de una hora y media. Como siempre, al aproximarse a las grandiosas pistas de lanzamiento imperiales, Bill jadeó uno o dos jadeos apreciativos ante el espectáculo de las monstruosas naves que se encumbraban muy alto, apuntando imperialmente hacia el cielo, con sus cascos brillantes despidiendo destellos a la luz del sol, y las plateadas agujas de sus hocicos dirigidas hacia arriba, en dirección al desafío y a la aventura. Luego, como de costumbre, se apoderó de él un estado depresivo cuando le dejaron pasar por el puesto de guardia, a través de aquella ceremoniosa holofachada de un buque espacial imaginario, al interior de la realidad espesa de humo, sucia y ruinosa de las verdaderas pistas de despegue imperiales. De las grietas abiertas en el suelo manaba un humo grasiento. El olor del combustible diésel y el sulfuro impregnaban el aire. Los técnicos tiznados se desplazaban en vehículos de servicio tronados, con aspecto de hormigas obreras después de un bombardeo. Había tal vez una veintena de naves en diferentes estados de avería que se alzaban sobre el suelo como champiñones retorcidos en un lecho de moh. Sus cascos estaban agujereados por los cascotes de polvo interestelar y salpicados por los excrementos de pájaros de incontables mundos. La pregunta era, ¿cuál era la de duro? Bill detuvo a un soldado de piel gris que llevaba galones de cabo en el parche del ojo, y se lo preguntó. ¿Mundo muerte 69? Esa es una pregunta realmente difícil de contestar. Tenemos alrededor de tres naves que se están preparando para elevarse grandiosamente a través de la atmósfera. Resulta difícil distinguirlas. El cabo, según advirtió Bill, tenía unas elocuentes cicatrices en la frente que delataban una trabajotomía. Ese era el motivo de que no le embarcaran, probablemente hubiera sido una fuente de problemas o hubiera intentado llevar a cabo una as, no existían las aspo ausencias sin permiso en aquella armada de mierda, ya que permiso era un concepto ajeno. Una trabajotomía era como una lobotomía, con la diferencia de que instalaban una pequeña computadora programada en el lugar en el que solía estar más o menos la mitad de la materia gris, pues, mantenía a la víctima activa, con una tarea preprogramada. El cabo suspiró. Ojalá pudiera ir con ellos a la gloriosa batalla. Ay, no soy más que un marino de tierra. Tengo que servir al imperio aquí, entre la suciedad y la gravedad. Pero, como dice el emperador, también sirven los que se quedan esperando. ¿Esperando? ¿Esperando qué? Déjese de mierdas pseudo-románticas y dígame qué nave es. El cabo se limitó a sonreír con ojos vidriosos. No se preocupe, dijo Bill. Lo averiguaré por mí mismo. No tenía que ser tan difícil, murmuró Bill para sí. Las naves que estaban a punto de despegar tenían un aspecto muy diferente de las que estaban molibundas e inactivas. Por ejemplo, sus compuertas se hallaban cerradas, buena pista. Y, además, se sacudían como un volcán bloqueado lanzando vapor por las junturas y con un aspecto general de calentadores de agua a punto de estallar. Demonios, algunas de ellas estallaban de hecho, matando a toda la tripulación y a quien estuviera en su inmediata vecindad. En el pasado, con los motores atómicos se habían producido explosiones nucleares que destruían ciudades enteras. Esa era la razón por la que ya no se permitía el uso de dichos motores para el despegue. Las catapultas de vapor lanzaban las naves al aire, y luego se empleaban cohetes propulsores químicos. Al menos, cuando estallaban lo hacían muy discretamente en la atmósfera, donde no había ningún oficial de alto rango. No le llevó mucho tiempo encontrar una candidata posible para la nave que más probablemente estaba a punto de partir. En medio del campo había un ruidoso y apestoso cubo de tuercas que vibraba como una tetera eléctrica en plena ebullición. Los motores estaban entrando en un entusiástico estado rojo-blanco de locura, y las luces giraban a lo loco por todas partes. Sin embargo, como aún estaba bajada la rampa de abordaje, al pie de la cual se hallaba un suboficial con una plancha sujeta a papeles y un bolígrafo atómico, Bill pensó que quizá quedaban algunos minutos para la ignición. En, compañero, no habrá forma de que pueda hacer entrar ese coche grave en la BLCB, dijo el suboficial, un sargento entrado en carnes y con la mosca detrás de la oreja, una mosca grande que probablemente se había traído del comedor, pero Bill no tenía ni el tiempo ni la paciencia necesarias para explicarle al tipo cuán estúpido se veía. No voy a embarcar el coche. ¿Voy a...? Entonces lárguese de aquí. Vaya a uno de los depósitos de satélites. Gire a la derecha al llegar a la segunda plataforma lanzadora abandonada, y a la izquierda a la altura del cementerio hasta que vea una pila de cohetes oxidados. Váyase. Oiga, se dirige esta nave a un planeta dejado de la mano de Dios. El sargento porquí la miró como si fuera natural de mundo semilladeno. Bueno, por supuesto que se dirige a un planeta dejado de la mano de Dios. Todas lo hacen. No, ese es el nombre del planeta. Un planeta dejado de la mano de Dios. Oiga, compañero, si no sabe el nombre no puedo ayudarle. Un ruidoso escape de vapor ahogó su voz. ¿Qué? Preguntó Bill. ¿Qué está en mundo segunda base? Respondió el tipo. ¿Quién? ¿Quién está en mundo primera? Juega como lanzador para los Yankee Imperialists. Todos los soldados aficionados al deporte lo saben, cabeza de mierda. Miró a Bill entrecerrando los ojos con suspicacia. ¿Es usted un espia chinguer o algo por el estilo? Bill se contuvo para no matarle en el sitio. Con los dientes apretados, le metió al sargento debajo de las narices sus documentos oficiales del Galactic Bureau of Investigation. Por Dios. Un federal. Perdone, excelencia. ¿En qué puedo servirle? Dijo el gordo de golpe, tembloroso de arrepentimiento. ¿A dónde va esta nave? A mundo muerte 69, señor. En la nebulosa posición misionera, ese es un planeta dejado de la mano de Dios. Sí, señor, ciertamente lo es. El sargento asintió enfáticamente con la cabeza. Es un auténtico infierno. Los soldados que van allí nunca vuelven vivos. ¿Por qué el GBI le envía a ese planeta? ¿Alguna misión especial? Bill suspiró con frustración. No, yo no me dirijo hacia allí. Necesito sacar de esta nave a un hombre que ha sido destinado a ese lugar. Le necesitamos. ¿Tiene ahí dentro a un oficial llamado Duro? El sargento consultó la lista. Sí, así es, señor. Duro. Está a bordo. Pero solo disponemos de 5 minutos hasta que sellemos la compuerta. No estaría bien lanzar la nave al vacío con la compuerta de embarque abierta de par en par, ¿no cree? Una broma más y podrá darse por muerto. Detenga de inmediato todas las maniobras de despegue. No puedo, aulló el hombre, vibrando de miedo. Si se para la cuenta atrás en uno de estos modelos antiguos, estallan. Son medidas de ahorro energético. Órdenes del propio emperador. En ese caso, tendré que entrar ahí dentro y sacar a mi hombre antes de que se cierren las compuertas. Muy bien. Un soldado debe hacer lo que debe hacer un soldado. Es decir, sacar a aquel oficial alcohólico de allí para que ambos pudieran ir a Mundo Bar. Vila aparcó el coche grave, primero sobre un pie del sargento inspector, a costa de un grito de dolor y 45 segundos malgastados, y luego subió al galope por la rampa de la nave. Que el ave el cebu era un transportador de carne, la palabra que los soldados empleaban para designar a una nave destinada a arrastrar el detritos de las filas militares hacia su perdición, se hizo inmediatamente evidente por el fuerte olor a soldado que llegó hasta las narices de Vil en cuanto traspasó el umbral. La nave misma era obviamente un buque de carga que había estado en el servicio activo, no solo ya en la flor de su vida, sino también mucho después de haber superado su fecha de caducidad. Las junturas estaban deformadas, el cableado goteaba voltios y todo el conjunto vibraba como un perro en celo. Vil se abrió camino por entre una cantidad de cables y tuberías colgantes, con la nariz crispada a causa del aire viciado del interior. Los ascensores automáticos estaban soldados por el óxido, por lo que Vil tuvo que subir una serie de escalerillas. Finalmente, llegó a una cámara enorme y en penumbra, iluminada solo por el núcleo del reactor de la nave y unas cuantas velas. Está aquí dentro el teniente duro Junior. Gemidos. El chasquido de vasos de hojalata, el chapotear de orinales, el olor a alubias podridas y pan rancio, el tintinear de las cadenas. Unas siluetas indistintas se movieron en las sombras. Teniente duro Junior, ha dicho, le preguntó un gemido. Eso es, respondió Vil, lleno de esperanza. No soy yo. Ni yo. Yo no soy duro, de eso no hay duda, le respondieron diversos gruñidos. Maldición. Se le estaba acabando el tiempo. Las puertas de aquella cosa iban a cerrarse en cualquier momento, y Vil se hallaría atrapado y de camino a Mundo Muerte 69, para no regresar jamás. Bueno, ¿quién cojones lo es? Está arriba, en la parte auténticamente asquerosa de la nave. Está aislado junto con otros cabezas de mierda maravilloso. Vil no cuestionó el concepto de una celda de aislamiento compartida, no solo porque no tenía tiempo, sino porque aquella era una típica paradoja de la armada. Subió por otra escalerilla hasta una sección verdaderamente repugnante de la nave, aunque mejor iluminada por el núcleo del reactor, en esa zona todavía más radiactiva. No está mal del todo, pensó Vil. Últimamente había estado poniéndose un poco pálido, y le vendría bien un poco de bronceado. Teniente duro, gritó. Junior. Hola, chico, farfulló una voz. Ese soy yo. ¿Qué pasa? Vil se volvió. Allí, contra la pared, había una verdadera ruina de soldado que tenía en la mano una botellita de líquido transparente. Tenía la nariz roja y los ojos tan inyectados de sangre que no parecía haber nada de blanco en ellos, solo pupilas y venas. Por el aire, llegó hasta Vil el olor a etánol. Por primera vez en toda su vida, a Vil le molestó el olor a bebida. La totalidad del hedor de aquel lugar debía de estar entrándole por las narices. ¿Quiere un trago? Ahora mismo, no. Échele un vistazo a esto. Vil puso la banda de identificación del GB y delante de los ojos que no veían. Vamos, teniente, tenemos que largarnos. Y rápido, ya lo creo. Pero tengo que coger mi botella, hágalo. Por eso mismo le necesitamos. Arrastró al borracho detrás de sí, olía como una noche barata en la destilería excéntrica. Vil respiró profundamente y decidió que quizá dejaría la bebida por un tiempo, solo para estar en óptimas condiciones cuando llegara a Mundo Bar. Pero en el momento en que Duro daba un paso inseguro, se oy griega a un sorprendente chasquido metálico y el teniente se vio empujado hacia atrás y cayó bruscamente sentado. Uf, exclamó. Lo olvidé. Un pequeño inconveniente. Señaló la banda de Tunsteno que le rodeaba el pecho, encadenada a la pared con Imperium, el metal más duro conocido tiene una lanza térmica. Dos minutos para el cierre de la compuerta, Carraspeó una diabólica voz por los altavoces. Vil profirió un chillido. Dio un débil tirón de la cadena, pero sabía que eso no serviría de nada, y era condenadamente seguro que no disponía de tiempo para buscar un hacha, y en caso de que la encontrara, resultaría tan útil como un paraguas bajo una lluvia de meteoros. Lo siento, Duro. Parece que estás clavado aquí. Oh, bueno, dicen que un planeta dejado de la mano de Dios tiene una bonita puesta de sol en esta época del año. Entonces, espero llegar allí después de Mundo Muerte 69, dijo Duro, y espero que tengan buenos margaritas. El teniente borracho se quedó dormido inmediatamente después de decir eso. Menos mal, murmuró Vil para sí mientras buscaba la salida. Hubiera tenido que llevar a cuestas a esa joya hasta Mundo Bar. Vil tendría que informar que el teniente Duro no estaba disponible para llevar a cabo una misión especial. Encontró la escalerilla y descendió por ella. Se abrió camino a través de la lóbrega bodega, ansioso por abandonar aquel agujero infernal de la armada, en busca de la salida. Tan ansioso estaba Vil, que de hecho no vio el lazo formado por una cadena herrumbrosa que atravesaba el suelo a la altura de su tobillo. Se metió directamente dentro de él y se fue contra la pared. Rak hizo la cadena. Sin embargo, sus endurecidos reflejos de soldado, y endurecida cabeza de soldado, evitaron que cayera en la inconsciencia tras golpearse el melón con algo metálico. Al levantar la vista enturbiada en busca de la salida, aún tenía consciencia de que si no conseguía alcanzar la puerta en menos de dos minutos, su culo sería flecado hacia Mundo Muerte 69. Que era, claro está, un planeta dejado de la mano de Dios, se mirara por donde se mirara. Allí estaba. La salida. Una silueta retrocedió ante Vil, bloqueando la puerta. Quítese del medio, jodido hijo de puta, gritó amablemente Vil. Tengo que salir de esta bañera. La silueta se definió como un hombre barbudo y peludo cubierto con una masa de harapos. Lentamente giró, tronó el hombre con una voz profunda y ominosa, pasito a pasito, pulgada a pulgada. El hombre levantó una pierna de la que pendía una vieja cadena rota. Estoy libre. No puedo creerlo. Usted me ha liberado. He estado en esta nave, olvidado, durante años. Y usted me ha liberado. ¿Cómo podré agradecérselo? Salga de mi camino. Tengo que bajar por esta escalerilla. Los altavoces rechinaron. Un minuto para el cierre de la compuerta. Próxima parada, un planeta dejado de la mano de Dios. Oh, no. Ese es Mundo Muerte 69. Allí hay muerte, solo muerte. El hombre cayó de rodillas, llorando desconsoladamente ante Bill. Oh, por favor, buen compañero. Por favor, lléveme con usted. Apártese de mi camino. Por favor, señor. Le daré el secreto del universo. Yo conozco el sentido de la vida misma. Oiga, cabeza de culo, no me importa si tiene usted las llaves del armario de licores del capitán. Este bote va a despegar muy pronto, y yo no voy a estar a bordo, no estoy mintiendo. 30 segundos para el cierre de la compuerta. Es la última oportunidad para suscribir un seguro de vuelo. Solo 10 millones de talegos por cabeza. 29 segundos. El pánico comenzaba a apoderarse de Bill. Le propinó al tipo un empujón fuerte y rápido. Aquel desecho de hombre cayó hacia atrás, directamente sobre la escotilla. Se aferró a la rampa que chasqueaba y se sacudía, y luego se desplomó, cortándole a Bill la vía de salida. Bill le miró, horrorizado. 25 segundos. Denle un beso de despedida a su culo de soldado, dijo la tranquilizadora voz rasposa por los altavoces. Ahora bien, Bill ya se había hallado en otras ocasiones en el fondo del pozo, por lo que sabía que es lo que daba mejores resultados en semejantes situaciones, claramente apuradas. El total y absoluto pánico devastador de la mente. No por pensar en el peligro inmediato, sino por pensar en volver a encontrarse atrapado en un planeta como Veneria, Bill lanzó un alarido penetrante y se lanzó de cabeza por la escotilla. Aterrizó en algo sorprendentemente blando. —¡Oh, oh, oh! —gritó alguien. —Eh, compañero. Quítate de encima de nosotros. Como si no fuera ya bastante desgracia que estemos condenados, nos aterriza encima una bola de grasa. Afortunadamente, había aterrizado en un colchón común, con soldados comunes y todo. Bill se hubiera sentido ofendido por la palabra grasa, pero los altavoces le estaban recordando presumidamente a todos que faltaban exactamente 10, no, 9 segundos para el cierre de la compuerta. Bill bajó del colchón, tarea que le dificultaron diversos miembros y rostros de soldados. —Eh, compañero, ¿por qué no te quedas por aquí? —Sí. Nos vendría bien un poco de compañía. Bill repartió entre la maraña unos cuantos puñetazos y rompió unas cuantas narices. Avanzó trabajosamente hacia la borrosa flanja de luz que era la salida. —Cuatro segundos. —Dos segundos. —Eh, un momento, chilló Bill. —Te has saltado tres segundos. —Tres segundos, preguntó la voz por el intercomunicador. —Me salte tres segundos, Madosh. Hubiera jurado que había contado tres. —Oh, bueno. Tres segundos. —Un segundo. —¿Y qué hay de los dos segundos? —chilló Bill. —Maldición. —Ya he dicho dos. —Oiga, compañero, quiere que lo repita para usted. —Puedo hacerlo, ¿sabe? —Disponemos del equipo necesario. La compuerta estaba justo ante él. —Comenzaba a cerrarse, Bill recordó la diabólica jungla, el sudor, el horror, el dolor de tener que volarse su propio pie para marcharse del último mundo de muerte en el que había estado. Aguijoneado por aquella visión, se zambulló hacia delante a través de la puerta que se estaba cerrando en el último microsegundo posible. —Rodó por la rampa, resoplando y jadeando, y se detuvo ante dos pares de pies. Un par estaba calzado, y el otro descalzo, calloso e increíblemente mugiriento. —¿Eh, compañero? —dijo el guardia. —¿Es este tipo duro? Bill estuvo a punto de decir, demonios, no. Sin embargo, le detuvieron un par de brillantes ojos que le miraban entre la pelambrera de forma implorante. —Bill iba a decir, de todas formas, demonios, no, porque estaba bastante trastornado por haberse escapado a duras penas, pero algo, no sabía que, una importuna vocecilla de compasión, quizá una partícula submicroscópica de consciencia y piedad que se apolillaba en algún rincón polvoriento de su cerebro desde los días anteriores a su enrolamiento, le detuvo. O tal vez era simplemente hace día. —Sí. Ese es. Va a acompañarme. —Bueno, pues le sugiero que coja su coche grave y se largue de aquí a toda velocidad, porque esta cosa despega con una explosión que carboniza todo bicho viviente en varios kilómetros a la redonda. Acto seguido, el hombre corrió como si se le llevaran los demonios, sea lo que sea lo que signifique eso. Bill se sentó, malhumorado, en el asiento del conductor y encendió los repulsores antigravedad. —No sé por qué estoy haciendo esto. Simplemente no lo sé —dijo, mientras se alejaba a toda velocidad. —No se arrepentirá, Bill. —Se lo prometo —asintió el hombre. Ahora comenzaba a hablar de forma más sencilla, y sonaba decididamente familiar. Segundos más tarde, Bill sintió el calor de los cohetes al despegar. La luz destelló alrededor de él, y el coche grave se encabritó. Continuó corriendo y hoy griega o que la ve el cebu brujía al alejarse, atravesando la atmósfera hacia su letal destino. Cuando pensó que ya estaba a salvo, Bill detuvo el coche y se volvió hacia su pasajero. —Muy bien, aliento de mierda. Hasta aquí llega usted. ¿Será mejor que yo? El asiento trasero estaba vacío. El tipo ya se había marchado. Se engogió de hombros, pero se le pusieron los pelos de punta al sentir un escalofrío. ¿A dónde se habría ido el tipo aquel? Una escalofriante brisa de sospecha le erizó los cortos pelos de la nuca, y le heló también el intestino grueso. Un fantasma del pasado de la armada. Se atragantó. —Soldado Bill. Bill levantó los ojos, aturdido, y lo vio todo a través de unas gafas color cerveza. —Soldado Bill. —¿Puede recibirme? —Cambio. Bill advirtió que la razón por la que sus gafas tenían color de cerveza era porque se había quedado inconsciente en un bar de puerto espacial. Todo era agradablemente oscuro, cómodo y blando, como suelen ser los bares buenos. Excepto sus ojos, que le dolían porque tenía la cara apoyada sobre el borde de dos jarras de cerveza. Las cogió y se las arrancó de la cara, lo que produjo un sonido propio de ventosas, y miró a su alrededor con la vista borrosa. Solo había unos pocos clientes más, dos de los cuales dormían la mona sobre charcos de licor en el suelo, dentro de la buena tradición militar. —¿Cuántos? —dijo Bill. —Mire su radiotransmisor receptor subespacial supercuántum, idiota —dijo la insistente voz desde la dirección de su muñeca. Bill miró el dispositivo con la vista borrosa, y distinguió el rostro de Tedgar insuflador que le miraba acusadoramente. —Escuche, Bill. Hemos decidido que su fracaso en conseguir traer al teniente duro ha sido para bien. Hemos llegado a la ineluctable conclusión de que usted tendrá que llevar a cabo la cobertura alcohólica. Parece tener un talento natural para ello. Bill intentó responder, pero se lo impidió un eructo tremendo puntuado con un hipo. —Excelente. Ya vemos que ha estado trabajando duro en su preparación. Sin embargo, dada la situación, hemos decidido que deberá contar con un compañero agente. Uno de nuestros mejores hombres. Está sentado justo a su lado en este momento. Su nombre es Elliot Metadrina, es un hombre que diga le hola a su nuevo compañero, Elliot, y demuestre cuán cordial y franco puede ser un buen y honrado hombre que del emperador. El hombre que se hallaba allí de pie, se volvió y le tendió una mano cordial. —Jesús. Encantado de conocerle, soldado Bill. —Jesús. —Esta será una gran misión, ¿verdad? —Mundo Bar. Apuesto a que allí podré hacer algunos malabarismos con el vaso en el mentón. —Jo, jo. Bill frunció el ceño de consternación, mientras parpadeaba para aclararse la vista emborronada por la cerveza. —Jesús. ¿Dónde había oído antes esa expresión? De hecho, la había oído alguna vez. Quizá por eso les llamaban hombres G, para acortar. Bill estaba aún vibrando de expectación ante la idea de ir a Mundo Bar, y temblando de horror ante el recuerdo de su escapada por un pelo de la Belzebub. Así que, vibrando y temblando, tendió una mano insegura para estrecharla del recién llegado. Elliot Metadrina tenía un rostro fresco y afeitado, cabellos sedosos peinados hacia atrás, ojos de color azul bebé, y estaba en general tan bien hecho y sano que no tenía siquiera pelusa en el ombligo. Vestía con un traje a rayas impecable y una corbata ancha de color azul bebé, que hacía juego perfecto con sus ojos, sujeta con un alfiler de oro. A su lado tenía un estuche de violín. Porras jadeó Bill, cuyo aparato oral no había acabado de engranar. —Jesús. ¿Realmente vamos a desbaratar a esos viles chingers, de acuerdo? Soldado Bill Elliot Metadrina asintió con la cabeza con fatuo entusiasmo. —Ya lo verá. Juntos, seremos un equipo de primera. Confío sinceramente en que la operación del lóbulo de su oreja no haya sido demasiado agotadora o dolorosa. Ahora que le habían llamado la atención hacia él mismo, Bill se dio cuenta de que en efecto, le dolía la oreja. O quizás se debiera a que en cuanto salió de su bruma alcohólica había reconectado su sistema nervioso. La oreja enrojecida e hinchada de... Bill comenzó a palpitar sordamente, y él se dio cuenta de que también tenía un dolor de cabeza del tamaño de una nebulosa. Pidió una aspirina, una novocaína inyectable, una pastilla de efectos de sobriedad, y una cerveza. Echó las pastillas y la novocaína en la cerveza, con jeringuilla y todo, y se lo bebió de una sentada. —¡Wamork! —gritó Bill cuando la mezcla le estalló en el estómago y le envió ondas sísmicas por todo el cuerpo. En un instante estuvo sobrio y con la mente clara, y odiando estar así. La imagen de su jefe volvió a hablar desde su muñeca. Es excelente verles trabajar juntos. Tengo asuntos urgentes a los que atender ahora, como siempre, así que ustedes vayan conociéndose. Todas las instrucciones están en su oreja, Bill, y si logra matar a algún agitador como un pop por el camino, estupendo. Cambio y fuera. Jesús. ¿No es el señor J. Edgar Insuflador, el mejor de los jefes jamás habidos? Invítame a otra copa, Elliot, y pide una para ti. ¿Será mejor que comencemos a conocernos el uno al otro? Camarero, eh. Sí, claro, supongo que sí. ¿Camarero? ¿Otra vez lo mismo para mi amigo? Cargado de novocaína, preguntó el camarero de la barra. No, cabeza de mierda. Ahora ya estoy sobrio, por lo que quiero volver a emborracharme. Una cerveza con un lingotazo de whisky. Y yo tomaré una zarza parrilla. Cargada de zarza. Un momento. Van a enviarme a Mundo Bar con un abstenio. ¿Qué tipo de cobertura va a ser esa, por el amor de Krishna? Oh, Jesús. Yo bebo, Bill. De hecho, dicen que tengo un estómago de esponja, querrá decir. ¿Y a qué se debe que no beba conmigo, entonces? Dos tipos que quieran conocerse el uno al otro adecuadamente tienen que chocar un par de vasos. Y no me refiero a vasos de zarza parrilla. Jesús. Dijo Elliot Metadrina, asintiendo con la cabeza como si Bill hubiera dicho algo muy profundo y sabio. De acuerdo, me ha convencido. Beberé una cerveza. Eso es. Así está mejor. Y si es que debemos conocernos el uno al otro, le contaré la historia de mi vida. Yo nací. Cuando crecí, fui enrolado en la armada con engaños, por un tipo llamado Esperanza Muerta de Camino, y cuyos colmillos eran estos. Bill tocó con el pulgar uno de los prominentes caninos a los que había hecho referencia. Sonó como una púa de tenedor. He sido arrastrado a los infiernos y he vuelto, he derramado mucha cerveza, roto unos pocos corazones y unas cuantas cabezas, y me siento inmensamente triste por mi persona. Y voy a morir, probablemente pronto, pero no hasta que haya terminado esta misión. ¿Qué me cuenta de usted? Jesús. ¿Qué patriotismo? ¿Qué filosofía tan árida? ¿Qué hombre tan endurecido? Usted es un ejemplo inspirador para todos los que le rodeamos. La sospecha volvió a apoderarse de Bill. Lo que decía aquel tipo jesuseante sonaba a mierda antigua. Pero en ese momento, el camarero volvió a llenarle el vaso y le distrajo. Bill se relajó y echó un buen trago. Pues bien, adelante, cuénteme su historia, compañero. Claro, el muchacho se limpió la espuma de los labios con la manga del abrigo. No hay mucho que contar, realmente. Pero lo intentaré. Elliot, según explicó, había nacido como hombre. G en realidad, había nacido en un tal mundo 1G que giraba en torno a un sol llamado Silvido. G el mundo G había sido colonizado por oficiales de la ley, hombres del gobierno y agentes de los servicios secretos en los tempranos días preimperiales, durante una época de insólita paz en la historia de la humanidad. Al no tener nada que hacer en el sentido de la violenta pacificación, los hombres de la ley habían emigrado a un mundo ya colonizado, poblado entonces por racistas, libertarios y protofascistas que huían de la justicia. Habían organizado su propio sistema judicial, declarado ilegales la mayoría de las actividades en el planeta, excepto la venta de armas, e inmediatamente empezado a aplicar la ley con tanto derramamiento de sangre y violencia gratuita como les fue posible. Cuando los hombres G llegaron, aquello era a simple vista un campo de batalla. Cuando estos empezaron a perder, la desesperada población comenzó también a importar criminales, mafiosos y traficantes de droga de toda la galaxia para que les ayudaran a combatir a esos hombres G que constituían una amenaza, cosa que agradó inmensamente a los agentes de la ley. Una empresa inteligente organizó un canal documental que cubría el mundo G por cable galáctico que se convirtió instantáneamente en un éxito de audiencia. Tanto es así que al cabo de una generación los planetas comenzaron a emular a aquel lugar lleno de acción, y puf, allá fue la paz de la galaxia. Se estableció el imperio para restaurar la paz, incluso aunque fuera por la fuerza. Serían salvados incluso en el caso de que para ello tuvieran que ser destruidos, lo cual sonaba muy familiar. Muy pronto los humanos de todos los sistemas planetarios comenzaron a dispararse y arrojarse bombas de nuevo, lo cual acabó con el establecimiento, de una vez y para siempre, del imperio actual. Pero cuando la paz quedó restablecida, los generales y almirantes se inquietaron. Así que dieron la bienvenida con los brazos abiertos a la amenaza chinger que asomaba ante ellos. Por supuesto, no se trataba de una amenaza real, dado que los chingers nunca habían oído hablar de la guerra. Pero ese detalle no detuvo al ejército. Un poco de hábil propaganda, y la guerra comenzó. Ahora podrían dedicar sus energías a destruir alienígenas y condecorarse mutuamente. Elliot Metadrina descendía de una familia con una larga historia de hombres G especializados en imponer las prohibiciones en Mundo G, mientras dirigía destilerías, bodegas y fábricas de cerveza por otro lado, de ahí la innata tolerancia de Elliot al alcohol, había sido entrenado en la Academia de Mundo G, fue el primero disparando con láser, pistolas desintegradoras y armas de balas, conocía 10 tipos diferentes de artes marciales y sabía preparar mediocres hamburguesas de queso vegetal. Sus pasatiempos incluían la observación de los pájaros, hacer punto, coleccionar cómics intocables, una publicación hindú, de los pocos cómics religiosos permitidos, y era verdugo a media jornada un fin de semana al mes en la reserva de verdugos, para ayudar a sus primos a aprobar en la escuela de derecho. Bill escuchó toda aquella mierda con profundo desinterés, asintiendo con la cabeza por encima de su cerveza. Para entonces, ya habían acabado unas cuantas copas. Bill estaba notablemente repantigado en su asiento, pero Elliot parecía despierto y alerta a pesar de haber bebido potentes brebajes. El vínculo masculino estaba prácticamente establecido muy bien. Suena estupendamente, dijo Bill. Ahora cuénteme un chiste, Jesús. Un chiste. ¿Por qué motivo, soldado Bill? Porque necesito reírme, por eso. Oh, de acuerdo. Déjeme ver. Ah, sí, sé un buen chiste. Elliot echó un buen trago de su copa. Es un tipo que va al médico porque no se siente demasiado bien. El médico le somete a una serie de pruebas. El tipo dice, ¿qué me pasa, doctor? Malas noticias, dice el médico. ¿Tiene usted sida galáctico, herpes venusiano y lepra solar, qué va a hacer al respecto, doctor?, pregunta el hombre. Bueno, en primer lugar voy a ponerle a dieta de tortitas, pizzas y tortillas, ¿por qué tortitas, pizzas y tortillas? Porque son las únicas cosas que podremos pasar por debajo de la puerta. Bill se puso de pie. Dejó de un golpe la jarra de cerveza sobre el mostrador, y le palmeó la espalda a Elliot. Es fantástico. Es asqueroso. Me encanta. Ese es exactamente mi tipo de chiste soldadesco. Jesús. Me alegro de que le haya gustado, Bill. Y ahora, ¿qué le parece si echamos un sueñecito antes de tener que ponernos en camino? ¿No va a escuchar nada del implante de su oreja, Bill? ¿Para qué? ¿Para escuchar voluntariamente las órdenes sin que a uno se lo ordenen? Tiene usted mucho que aprender. Si tenemos que hacerlo, lo haremos mañana por la mañana. ¿Qué le parece si redondeamos la noche con algunas copas más y quizá echemos un vistazo en la tienda Knocking Games, si está abierta? Jesús. Bill. Eso suena fantástico. ¿Qué es una tienda Knocking? Yep, pensó Bill mientras volvía a hundirse en la bruma alcohólica. Aquel tipo realmente estaba bien. Incluso a pesar de que era increíblemente estúpido. Pero había algo en el que molestaba a Bill. Al igual que un pequeño lagarto que se escabullía, parecía demasiado ansioso por todo. Pero, Jesús, pensó Bill. Por lo demás, este Elliot Metadrina era un buen compañero, un tipo agradable con el que beber. Bill y Elliot encontraron dos billetes a su disposición al llegar al hermoso CI, Crucero Interestelar, Arenqueahumado Estelar. Dado que a los soldados solo se les permitía viajar en el entrepuente, Bill ostentaba ahora un juego de barras doradas de falso teniente que le había entregado Elliot. Aquel camuflaje temporal duraría solo el tiempo del viaje pero, claro está, se le subió instantáneamente a la cabeza. Chilló hasta quedarse afónico, insultó a los empleados, habló con acento pomposo e hizo todo lo que sabía que hacían los oficiales. Estaban ya bastante lejos en su camino y Bill se hallaba disfrutando de cada momento no ser Bill de su nueva existencia, cuando apareció detrás de él el asesino con el arma larga desintegradora de mano más aterrorizadora que Bill hubiera visto jamás. Momentos antes de que ocurriera eso, Bill se estaba balanceando en la punta del trampolín, vestido con un taparrabos de baño rosado y verde eléctrico, con una lata de cerveza en la mano mientras calculaba la distancia que le separaba de la piscina de aguas opalescentes que tenía debajo. La musculosa zona media del cuerpo de Bill estaba ya bastante enrojecida por los numerosos panzazos que le había propinado. Pero esta vez estaba decidido a realizar una zambullida con éxito, aunque se matara. ¿Qué te parece, Elliot? ¿Debería retirarme un poco, o balancearme en el extremo mismo antes de lanzarme? Elliot le observó atentamente desde la tumbona en que se hallaba sentado, tomándose su tiempo para calcular las ecuaciones pertinentes y beber la adlebra narcana mientras lo hacía. Yo diría que donde estás es un buen sitio, Bill. Y, Jesús. Tal vez deberías pensar en dejar esa lata de cerveza. Creo que eso te desequilibrará. Sí, dijo Bill. Vació la lata, la arrugó y se la arrojó a Elliot. Es una buena idea. Por cierto, Elliot, hace bastante que quería preguntártelo. ¿Por qué repites Jesús durante todo el rato? Aquello estaba comenzando a molestar a Bill. No porque tuviera nada en contra de la palabra Jesús. De hecho, era bastante mona. No. Lo que le molestaba era que Iger Bigger, en el campamento León Trotsky, había utilizado la palabra Jesús durante todo el tiempo, y había resultado ser un chinger llamado VGR que en todas las desventuras de Bill había aparecido utilizando la palabra Jesús con bastante frecuencia. Cuando se disfrazó de Iger Bigger, la pequeña criatura de 20 centímetros de altura había utilizado un robot de apariencia humana, al que controlaba desde una sala de mandos instalada en la cavidad craneana. Bill se estaba volviendo suspicaz. Le había preguntado a Elliot si quería subir a darse una zambullida en la piscina de la nave, si Elliot se hundía no quedaría duda alguna de que se trataba de un robot. Hasta ese momento, Elliot, que lucía un traje de baño que le favorecía mucho, había evitado meterse en el agua. Bill y Elliot, siguiendo las instrucciones del implante de la oreja izquierda de Bill, habían tomado camarote en el crucero de placer la arenque ahumado estelar, un transportador de basura reformado y puesto en funcionamiento por la compañía Malgusto Pleasure, con aspecto de iceberg. Un crucero tranquilo, tranquilo, proclamaban los folletos. Estaba atestado de oficiales con sus señoras, amigas y amantes. Chicos en la mayoría de los casos, dado que era un viaje de placer. La comida era tan insípida como los espectáculos, lo cual no tenía ninguna importancia porque la mayoría de los pasajeros permanecían en estado de embriaguez durante la mayor parte del viaje. Preparando sus riñones e hígados para Mundo Bar. Aunque en conjunto era bastante repulsivo, Bill pensaba que era el paraíso. Lo cual dice bastante acerca de su escala de valores. Ahora se hallaba esperando la respuesta de lo que podía ser un asunto de suma importancia. Jesús, Bill. No lo sé. Mi padre y mi madre lo dicen constantemente. Y, después de todo, yo soy un hombre. Jevil no permitió que la lógica le derrotara. Ahora no puedes pensar en ninguna otra razón, Jesús. No. ¿Por qué te molesta tanto? Bueno, una vez conocí a un chínguer que decía constantemente Jesús. Ah, ¿te refieres a BGR? Sí, estamos enterados de eso. Estaba preguntándome cuándo me harías esa pregunta, Bill. Pero te responderé de muy buena gana. No, no soy BGR. Es que tengo el aspecto de un lagarto de dos metros con cuatro brazos. Bueno, no, pero... Pues ahí lo tienes. El problema está resuelto. Ahora, en cuanto a tu problema inmediato, ¿por qué no se lo preguntas al implante? Podría tener alguna opinión al respecto. Según descubrieron después, el implante era una maravilla bioelectrónica conectada directamente al cerebelo de Bill. Disponía de una asombrosa base de datos de conocimiento y algo de inteligencia, y también podía usársela como una cómoda calculadora de bolsillo. El problema para Bill había residido en aprender el método correcto de utilización sin lastimarse demasiado el lóbulo de la oreja ya irritado. Bueno, razono, en aquel caso se trataba de escoger entre una oreja irritada y una barriga más irritada aún. Bill se toqueteó la oreja. Pregunta, ¿cómo me zambulló en esta situación sin pegarme un panzazo? El aparato parecía estar equipado con todo tipo de mecanismos sensores unidos al sistema nervioso de Bill, nanochips de memoria, una inteligencia rudimentaria artificial y un simulador de voz nasal. Gracioso, pensó Bill. Una voz nasal en el oído. Lo peor de todo era que el programador de mente que había diseñado el sistema sentía pasión por la música étnica de la Tierra, desaparecida hacía ya mucho tiempo. Debía haber grabado un banco de datos digital y haberlo metido en la memoria que Bill tenía en el oído. Indudablemente la había estado escuchando mientras pasaba las largas horas de programación. Bien. Pero había metido un software muy mierda en el resto de los programas. Algo de latín, que en los límites de su campo auditivo de Bill sonaba como muy achula. Vamos, dijo Bill en voz alta para ahogar las guitarras. ¿Zambullirse? ¿Cómo zambullirse? Bill, que había estado esperando extrapolaciones de trayectoria y ecuaciones de peso-resistencia del aire-gravedad, se sintió naturalmente decepcionado. No, dijo en voz alta. ¿Qué mierda quieres decir con no? Voy a hacerlo aunque me mate. Oye, cabrón. ¿Tienes la gracia y los reflejos de un gran bailaor de flamenco? De un bailaor flamenco muerto. ¿Sabes? Por una vez desearía que fueras una máquina, como se supone que eres, e hicieras lo que te pido, gritó Bill, tirándose de la oreja con exasperación. ¿Y quieres hacerme el favor de dejar de poner esa estúpida música y responder a mi pregunta? Elliot Metadrina levantó la vista desde su tumbona. Jesús. Hablando otra vez con tu oreja, eh. Me pregunto por qué no me habrán instalado ese artilugio a mí. ¿Desearía que lo hubieran hecho? Ya lo creo. Bill se retorció la oreja con fuerza para acallar a aquella cosa. Ahora voy a zambullirme, y esta vez voy a zambullirme bien. Bill nunca tuvo la oportunidad de explicar lo que haría si no se zambullía bien, o si se daba un panzazo, que para el caso era lo mismo, a pesar de que acabó en el agua, porque fue entonces cuando el asesino irrumpió a través de la puerta de servicio del puente. El tipo medía alrededor de un metro setenta y cinco. Tenía el pelo largo y una cinta multicolor para mantenerlo apartado de los ojos. Llevaba una perilla y unos quevedos. Vestía una camiseta desteñida y sucia, flores y mocasines de cuero. De su cuello pendía un enorme medallón, el símbolo de la paz. En los brazos acunaba una escopeta Laser Mauser, un definitivo símbolo de guerra. Era el arma ligera más mortífera que Bill hubiera visto jamás. Muere, cerdo imperialista, chilló el tipo, y apuntó a Bill con los ojos y el cañón. Dado que la batalla era la línea de trabajo que había elegido, bueno, quizá no exactamente elegido, tal vez, Bill llevaba encima muchos entrenamientos de disparo. Sin embargo, como en aquel momento estaba desarmado y ha descubierto, ofreciendo un hermoso blanco, no tenía demasiada elección. Se tiró de cabeza al agua. Un rayo de energía frió el aire en el sitio que él acababa de abandonar. Bill llegó al agua de pie, y se hundió todo lo que pudo. Sintió como el agua hervía por encima de él al intentar el asesino alcanzarle a través del líquido. Pero Bill sabía que era difícil acertarle a un blanco que se hundía, y no había nada en los deportes acuáticos que él hiciera mejor que hundirse. Desgraciadamente, su capacidad pulmonar no era portentosa, no había respirado profundamente antes de zambullirse, así que en cuanto llegó al fondo tuvo que comenzar a pensar en salir a la superficie en busca de aire. Bill era lo suficientemente inteligente como para saber que era mejor no salir a la superficie por el mismo lugar por el que se había sumergido. Así que buceó tan lejos como pudo hasta que se golpeó la cabeza contra un lado de la piscina y comenzó a subir a la superficie junto a él, esperando contra toda esperanza que cuando llegara a la superficie elío tuviera matado a aquel tipo, y que no hubiera pasado lo contrario. Cuando asomó la cabeza por encima de la superficie del agua, respirando inmediatamente a la medida de un soldado, vio que la periferia de la piscina era un desastre. La tumbona había saltado en pedazos, había toallas quemadas por todas partes, y el pato de plástico y goma de helio flotaba desinflado en el agua. El aire olía a carne chamuscada. Bill saltó fuera de la piscina y corrió a ponerse a cubierto. Asomó la cabeza por una puerta que ostentaba el letrero, señoras. A alguien lo habían quemado, de eso no había la menor duda, pero no había ni rastro de cadáveres, ni achicharrados ni de los otros. Bill estaba a punto de correr hasta la puerta que tenía el cartel que decía caballeros para coger su ropa, cuando Elliot Metadrina entró tambaleándose por la puerta, anduvo unos pasos y cayó, gimiendo. Con el brazo derecho sujetaba una desintegradora pequeña de tambor, en el izquierdo tenía una fea quemadura. Forense llamó Bill en voz alta, automáticamente. Forense. Jesús. Quizá sería mejor idea llamar al doctor del barco, eh, Bill sugirió Elliot Metadrina, que hacía muecas de dolor, pero a pesar de todo intentaba ponerse de pie. Dudo que haya forenses militares a bordo. Ese tipo me ha hecho un buen regalo. Bill le miró. Aquella herida no tenía muy buen aspecto, aunque dejaba una cosa bien al descubierto, Elliot no podía ser de ninguna manera el chinguer llamado VGR metido dentro de un robot. Era humano, de eso no cabía duda. Un humano que estaba sufriendo un shock. Desde luego Bill se dirigió al teléfono y llamó al equipo de urgencias médicas del barco. Sin embargo, parecía que las fuerzas médicas del aren que ahumado estelar ya habían sido alertadas. Por todas partes comenzaron a destellar luces rojas, y Bill pudo oír el golpeteo y retumbar de las pisadas en el exterior. En cualquier momento llegaría la ayuda. Pero antes de que se llevaran a Elliot, Bill tenía que formularle una pregunta. Tuvo que abofetearle un poco para que recobrara el conocimiento, pero finalmente se despertó. Elliot, ¿quién demonios era ese tipo? ¿Y qué ocurrió con él? No lo sé, Bill respondió Elliot. Yo le herí en un brazo, él me chamuscó el mío, y luego comenzaron a sonar las alarmas y él se escapó. Le perseguí por el pasillo hasta la proa. Y entonces... Simplemente desapareció. Quieres decir que se escondió y no pudiste encontrarlo. Así que tiene que estar en alguna parte a bordo de esta nave. Jesús. No. Quiero decir que desapareció. Se hizo humo. Como una especie de fantasma que se desvanece. Un instante antes estaba allí, peludo y con esos ojos de loco. Al siguiente se desvaneció en el aire. ¿Desvaneció? No, espera. Era como si hubiera un agujero. Una ola de fluctuaciones energéticas. Y él entró por ella y... Desapareció. Elliot respiró profundamente. Jesús. Bill. ¿Crees que es un viajero del tiempo? ¿Crees que ese es uno de los tipos detrás de los que vamos? ¿Y está intentando cargársele primero a ti? Creo. Dijo Bill. Creo que necesito un enorme vaso de whisky. Una cosa más, Bill. Le reconocí. No quiero decir personalmente, sino genéricamente. Era un hippie, Bill. Un hippie de mundo infierno. ¿Sabes qué quiere decir eso, Bill? A Bill se le salieron los ojos de las órbitas. Sí. Eso quiere decir que tú también necesitas un whisky. De mundo infierno. Bill no sabía realmente lo que quería decir aquello, pero no le sonaba nada bien. Y de todas formas, Elliot se desmayó antes de poder decírselo y se lo llevaron a la crujía de la nave para recibir atención médica de urgencias. Bill entró en el bar y pidió una jarra de whisky, pero se aseguró de tener su arma, con el seguro puesto, a un lado. En la penumbra del bar, Bill hizo discretas averiguaciones respecto a la exacta naturaleza de su casi asesino. Eh, cabrones, apeló Bill a un grupo de tenientes viejos y capitanes de cerebro muerto que se balanceaban de atrás para adelante con los ojos rojos y brillantes y la baba destellando en sus colmillos. ¿Sabe alguno de los presentes que son los hippies y mundo infierno? Si alguien lo sabía, no pensaba decirlo, o estaban demasiado colocados para oírlo si quiera. Así pues, Bill pidió que le sirvieran otro trago y mató el tiempo hasta la llegada de la harén que ha ahumado estelar a Mundo Bar. Elliot Metadrina permaneció fuera de circulación durante unos días, y a Bill no se le ocurrió en ningún momento que su compañera computadora del óvulo pudiera disponer de la información necesaria, o quizás se debió a que no quería escuchar ningún tipo de música étnica durante un tiempo. Sea por lo que fuere, Bill pasó el resto del viaje a Mundo Bar preparando su cuerpo para lo que podía esperar una vez hubiera llegado allí. Bebida alcohólica. Jesús, Bill. Este es un sitio fantástico, dijo Elliot Metadrina, haciendo un gesto con su brazo sano. El otro, envuelto en plastivenda, colgaba laxo del hombro, metido en un cabestrillo de tela. Los médicos de la harén que ha ahumado estelar habían realizado un milagro. En una era de microcirugía computarizada, regeneración de tejidos científicamente provocados e implantes de embriones de brazo, se las habían compuesto para joder completamente toda la operación. Habitualmente, un brazo salvable podía estar curado en pocos días. Sin embargo, los médicos habían programado la mezcla errónea en el tanque de curación, y el brazo de Elliot iba a estar de baja durante bastante tiempo. Guau concedió entusiásticamente, Bill. Bill, sin duda esto es algo que vale la pena. Esquivó una pelota de fútbol que le pasó por encima de la cabeza. Un grupo de jóvenes feos, de cabello corto, que llevaban puestas ropas blindadas y cascos de aspecto estúpido, comenzaron a perseguirla, pasándosela de unos a otros a base de patadas. Los espectadores entraban ocasionalmente en la acción mediante la mutua administración de puñetazos. En general, había un fantástico espíritu competitivo y de cooperación en aquella atmósfera frívola. Bill y Elliot acababan de desembarcar en Mundo Bar. Siguiendo las instrucciones de la implantación del lóbulo, habían tomado una lanzadera que bajaba hasta la insólita isla de Rodofueda. En ese lugar había curiosos hologramas de antiguos y rechinantes edificios pintorescos que se inclinaban en diversos estados de descomposición histórica, hechos según los modelos de rascacielos y casuchas de Tugurio de la antigua tierra, desaparecida hacía ya mucho tiempo. Allí tenían un éxito rabioso los salones donde se servían cócteles y combinados de ginebra. Bueno, después de todo, aquello era Mundo Bar. Jesús. ¿A qué vienen tantas pelotas? Bill quiso saber a Elliot. ¿Puedo comprender los bares? ¿Pero a qué viene el atletismo? En un momento de debilidad y aburrimiento en el bar de la arenque ahumado estelar, Bill había manipulado su oreja y obtenido una sombría música eslava junto con la información a la que deseaba acceder. Bueno, verás, Elliot, a pesar de que la principal atracción de Mundo Bar son los bares en realidad es un mundo balneario. Tiene muchas subdivisiones. ¿Y esta es una isla? No. Sí, correcto. Es un balneario para jugadores de fútbol bebedores y sus aficionados. ¿Qué es el fútbol? No lo sé. Me refiero a que si lo sé, tengo la explicación de ello, pero no entiendo ni una sola palabra. Algo así como dos metros y convierte en saque de esquina izquierda, pasa la pelota que se come un poste de la portería, o algo parecido. Suena monstruosamente complejo. Imagino que será un deporte solo para intelectuales. Sí. La tensión que produce pensar en el fútbol parece ser tan descomunal que los aficionados observan cómo juegan los equipos y luego se golpean unos a otros. Jesús. De vez en cuando, a causa del mero disgusto, beben hasta quedar inconscientes, llevan a cabo una estampida en masa y lo destrozan todo. Un gran deporte, eh. Elliot Metadrina esquivó una pelota ovalada que volaba furiosamente. Jesús. Añadió. Creo que yo me limitaré a la bebida. Vaya un sitio, desde luego, eh, Elliot. Sí, Bill respondió este, oliendo el aire un poco acre. Huele como si le hiciera falta una pastilla de jabón. Ah, dejarás de notar el olor tan pronto nos sentemos en el lugar al que se supone que debemos ir. El emporio del travesti de tío Nancy. Nos tomaremos un par de copas y verás cómo solucionamos todo el problema para el GBI, así de fácil. Y luego yo obtendré una cosa que ningún otro soldado ha obtenido jamás. Una lágrima de la felicidad por venir se formó en el extremo de uno de sus ojos, y cayó salada sobre el posavasos de celpa. Voy a obtener un permiso, unas vacaciones. Aún no puedo creerlo. No sé cómo se escribe, pero de todas formas voy a obtenerlo. A mí me parece fantástico, Bill, dijo Elliot. También yo me tomaré unas vacaciones. Le daré a este brazo una oportunidad para que se cure. Sí. Siento mucho lo que te ocurrió, Elliot. Ya sabes, tú me salvaste la vida en la nave. Supongo que te la debo. ¿Te apetece una copa? Jesús, Bill. Espero que tú también podrás salvarme la mía antes de que acabe todo esto. Bill la sintió ausente, demasiado absorto en aquella disparatada sobrecarga de bares que le rodeaba. Algunos tenían letreros de neón, mientras que otros lucían antiguos escudos de armas y carteles colgantes de madera en los que figuraba el nombre del local y alguna imagen pintada. Había bares de todas las formas y tamaños, de todo tipo. Solo bares y bares boutique. Bares pequeños, bares grandes y bares con barras de caramelo. Y todos ellos rebosaban de compañerismo, sociabilidad, del ruido de amistosas canciones o puñetazos, así como del cordial sonido de las vomitonas. Además del olor de múltiples texturas de las bebidas absolutamente mejores que Bill hubiera visto en Jamás de los Jamases. Mientras estaban en órbita, Mundo Bar ya se había presentado a sus ojos como un buen espectáculo. Era el octavo planeta de un sol llamado Billard 2, y tenía el aspecto de una octava bola, o, al menos así lo había pensado Bill cuando se metió por error en el puente de observación pensando que era el lavabo de caballeros, y lo vio, durante el periodo nocturno contra el telón de fondo de las estrellas, como sobre la mismísima mesa de billar de Yahuaj. Pensar que allí estaban todos los pecados conocidos por la humanidad, junto con unos cuantos millones de pecados alienígenas para hacerles compañía, y países, islas, archipiélagos, istumos, barcos y ciudades submarinas llenas de bares, bares, bares. El planeta de los 10.000 bares. Aquello no era un accidente. Los demás planetas del sistema de Billard 3, deshabitados por los seres humanos normales, eran enormes mares de diversos tipos de brebajes alcohólicos. Aparentemente, cuando este sistema solar estaba pasando del estado incandescente al sólido, se formaron las habituales moléculas complejas de carbono. Sin embargo, la evolución había tomado otro camino. Solo había plantas, y ninguna clase de vida animal. Aquella vida vegetal había crecido y se había nutrido, absorbiendo la luz del brillante sol, fabricando azúcar a partir del dióxido de carbono volcánico. Y luego, oh, afortunada mutante, naturaleza valiente y osada, taimada espora, comenzaron a aparecer los primeros ejemplares de levadura. Muy pronto los océanos estuvieron bulliendo con abundantes fermentaciones vegetales. Una adorable crianza de sopa alcohólica nació a la vida. ¿Qué océano? Resultaría difícil explicarle a un profano el proceso mediante el cual los volcanes y los estratos de roca se combinaron para dar lugar a una forma natural de destilación. Pero así lo hicieron, y nació mundo bar. No solo eso, sino que la evolución paralela de otras plantas produjo resultados igualmente emocionantes. Por ejemplo, existían mundos cottage, mundo gin y mundo vodka. Este caprichoso accidente de la naturaleza fue considerado una merced divina por los colonizadores que descubrieron el único planeta habitable del sistema, y que inmediatamente construyeron bares para servir a los sedientos viajeros del universo. Los jefes mundovarianos explotaban los otros planetas valiéndose de alienígenas genéticamente manipulados para que se adaptaran a las diferentes atmósferas. Utilizaban las libaciones extraídas para servirlas en las tabernas de mundovar, o las fletaban como productos de exportación hacia otros sistemas solares. El anagrama de los productos de mundovar Un planeta con una espita se había hecho galácticamente famoso por su calidad. También eran prohibitivamente caros, y Bill solo había catado una imitación de la versión del vino Dingleberry de mundovar. Pero lo había encontrado delicioso ahora estaba allí. Gracias a un plano que les había proporcionado el banco de memoria del lóbulo auricular de Bill, él y Elliot caminaron por las calles en busca de su lugar del destino, esquivando a los desquiciados deportistas y sus pelotas que corrían como locas. Bill se distrajo con un anuncio destellante que prometía rubias escasamente vestidas y cubos de champaña, pero Elliot sugirió que lo dejara para más tarde, cuando dispusiera de tiempo. Finalmente, encontraron el local exactamente en el sitio marcado en el mapa. Una vez hubieron limpiado una mancha de mostaza. Es este, dijo Bill con entusiasmo, señalando el cartel de estilo antiguo que pendía de un poste por dos cadenas. Tío Nancy's. Elliot levantó los ojos con incertidumbre y se rascó la cabeza. ¿Qué es eso que figura en el cartel? Parece una mujer de pelo corto con vestido largo, respondió Bill, sin demasiado interés. Lo que a él le interesaba era rodear con ambas manos uno de los famosos vasos de mundovar tamaño galón que se rumoreaba servían en aquel tipo de taberna. Primero un poco de cerveza, fresca y sabrosa, y luego podrían pensar en encontrar ese núcleo temporal, a los chingers y lo que fuera que se suponía que debían hacer. Lo más importante, de todas formas, era la legendaria cosa oscura. Bill se lamió los labios. El solo pensamiento hacía que sus glándulas salivares trabajaran horas extra. Los colmillos le brillaban y goteaban. Jesús. No, Bill, no creo que sea eso lo que hay en el cartel. De hecho, parece un hombre que lleva un vestido largo. Un galón equivale a 4,546 litros, en herela. Té. No puede ser, respondió Bill con estúpida simplicidad. Los hombres no llevan vestidos, asintió para sí mismo con alcohólica satisfacción por su ingenio. Había una antesala que precedía al salón principal, y la cabeza de un hombre asomó de lo que parecía ser una guardarropía. A través de la puerta de roble de estilo antiguo les llegaban los sonidos del masculino beber, cantar y maldecir. Fuera de sí de entusiasmo, Bill cogió el pomo de la puerta. Eh, tío, gruñó una voz debajo desde la guardarropía. ¿Qué demonio creen que están haciendo, vestidos así? Jesús, dijo Elliot, alegremente. Pues vamos a entrar en el bar y bebemos una buena cerveza fría. Tenemos dinero, advirtió Bill, que ya saboreaba el futuro. No se preocupe. Está bien, tío. Ya sé que lo tienen. Pero no pueden entrar ahí vestidos con eso trapo. Va contra la regla de la casa. Vengan pa' acá, que a lo mejor puedo ayudarle. Cuando sus ojos se adaptaron a la débil luz, Bill se quedó pasmado al ver que el tipo que estaba reclinado sobre la media puerta, un hombre rollizo con un corte de pelo militar y un cigarro que le sobresalía a un lado de una cara marcada y fea de la que cualquier instructor militar se hubiera sentido orgulloso, y habitualmente así ocurría, llevaba un escotado vestido de baile de gasa color magenta, por encima de cuyo escote caía con poca delicadeza una mata de oscuro pelo pectoral grueso. Es muy bonito, eh, dijo el tipo con orgullo al ver que Bill miraba su atuendo. Lo conseguí de rebajas en bloomers. Jesús. Sí, advirtió Elliot. Realmente bonito. ¿Pero qué tiene de malo lo que llevamos puesto nosotros? Nada. Solo que no pueden llevarlo dentro del tío Nancy. Si quieren me ver en el emporio del travestí de tío Nancy, tienen que llevar vestidos bonitos. Regla de la casa. Tómalo o déjalo. ¿Algún problema por eso? Bill estaba horrorizado. De ninguna manera voy a ponerme un vestido de mujer. Ni por nada ni por nadie. Pero en aquel momento, mientras él hablaba, el seductor aroma del caldo de lúpulo atravesó las puertas de roble y llegó hasta él. De hecho, Bill, favorece bastante. Muy decoroso, si quieres mi opinión, cállate, sugirió Bill. No, de verdad. El verde te queda muy bien. Y la tela es obviamente de la mejor calidad, y me gusta el corte que tiene. Quizá los soldados deberían pensar en ponerse vestidos de baile para las ocasiones formales. Como por ejemplo para la limpieza formal de vetrinas, para un servicio formal de cocinas. Esto está comenzando a no gustarme. Bill se sentía bastante incómodo. Prácticamente había vivido dentro de su mono militar, dormido en él, incluso se había bañado con él. Ahora que se hallaba fuera de él y dentro de aquel vestido de noche verde, se sentía extraño. Era extraño sentir el turgente aire de Barr subiéndole por las peludas piernas hasta sus calzoncillos de soldado. Se sentía completamente desnudo. Gracias a Dios que el tipejo de la guardarropía le había permitido conservar sus armas. No hay problema con las pistolas, tío. Un hombre tiene que llevar su pistola. Pero sus pantalones tienen que quedarse aquí, conmigo. Elliot llevaba un vestido de lame plateado muy mono, con escote bajo y sin espalda, cinturón y sandalias negras a juego. Era todo sonrisa si parecía estar pasándoselo bien de verdad, aunque tenía problemas para navegar sobre los tacones. Bill se sentía inmensamente agradecido de que el tipo del cigarro le hubiera permitido conservar sus botas de soldado. Mientras el vestido se alargó hasta el suelo, muchacho, no nos molestan esas botas que lleva. El bar del travestí de tío Nancy era en sí todo lo que Billy había soñado que sería. Plagado de madera y espejos biselados, con cuadros de mujeres desnudas colgando de las paredes. Luz tenue, chimenea, muebles bien tapizados, una bonita alfombra roja. Y la barra se extendía infinitamente, una magnífica maravilla de caoba de brillantes líneas femeninas pulida hasta el colmo de la brillantez. Los estantes que había detrás estaban atestados de botellas de bebidas alcohólicas, y había también una pasmosa formación de espitas, todas de diferente forma y color, cerveza ligera y fuerte, pulque y cidra. Todas revestidas del suave calor alcohólico, la esencia de los tragos placenteramente bebidos y eliminados con rapidez. En pocas palabras, la idea que Bill tenía del paraíso. Lo único que llamaba la atención, claro está, era que el local se hallaba lleno de hombres que llevaban puestos vestidos. Faldas abiertas, minifaldas y vestidos largos. Todos de diferente color, forma y talla que pertenecían a diversas eras históricas. Los hombres con vestido, a pesar del aspecto estrambótico que ofrecían, se comportaban como lo hubieran hecho la mayoría de los hombres vestidos con traje de leñador, uniforme militar o ropas de calle. Estaban conversando, riendo y palmeándose la espalda los unos a los otros, todo dentro de una buena atmósfera masculina de diferentes grados cordiales de borrachera mientras vaciaban sus copas. A Bill, sin embargo, le resultaba terriblemente difícil olvidar el hecho de que llevaban puestos vestidos de mujer. Le resultaba incluso más difícil olvidar el hecho de que él mismo llevaba puesto uno. Un par de taburetes vacíos emitieron su canto de sirena. Bill lo señaló. Ahora sí que necesito un trago. Jesús, claro, Bill respondió Elliot. Yo invito. Se sentaron junto a un tipo que llevaba un vestido de algodón y que no dijo nada. Ahora bien, vuelve a explicarme todo eso desde el principio, Bill pidió Elliot. Es este el sitio en el que se supo que está ese núcleo de distorsión temporal. Así es, respondió Bill. Volveré a consultar la computadora ahí acerca de los detalles, entonces podremos calcular qué tenemos que hacer. Pero en este momento, ¿te importaría si bebiéramos unas cuantas copas, pegamos la hebra con los de por aquí y nos familiarizamos con el terreno, por así decirlo? Jesús. Claro, Bill. Confieso que personalmente me vendría bien alguna alivación. El viaje en lanzadera ha sido bastante duro, incluso para un tipo habituado a los que se instalaron en unos cómodos taburetes y se inclinaron sobre la barra. Bill apreció la pulida superficie de la barra. Sí, un tipo podía perderse en aquel lugar. Especialmente con la ayuda de uno de aquellos oasis de bebida. Era absolutamente seguro que todos los hombres estaban bebiendo gigantescas jarras de cerveza, pues tenían los rostros y narices agradablemente cubiertos de espuma. Ansiosamente, Bill levantó un dedo para pedir que le sirvieran. Al instante apareció un camarero para atender a su petición en que puedo resultarles de utilidad, caballeros. Bill abrió la boca para pedir, pero de ella no salió una sola palabra. Se dio cuenta de que estaba tan nervioso por la idea de beber una copa de genuina bebida de Mundo Bar que se hallaba totalmente confundido acerca de qué pedir primero. Había sin duda demasiadas bebidas entre las que escoger. ¿H? ¿Ah? Ah. El camarero tenía la cara redonda, la nariz roja, la barriga también redonda, y llevaba barba, trenzas y un precioso vestido rojo con volantes. Todo su aspecto irradiaba jovialidad. Ah, ya. Es la primera vez que viene. Ocurre a menudo. Se volvió hacia Elliot. Deduzco que esta es la primera vez que su amigo viene a Mundo Bar, como lo ha sabido, preguntó Elliot. Por el síndrome del recién llegado. Es un problema habitual. Ahora bien, ¿qué cree usted que le gustaría tomar? Y, por cierto, esos vestidos que llevan son absolutamente arrolladores. El camarero echó una mirada al esplendor de bebidas que tenía detrás de sí. Un, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tal un poco de buen vino directamente de las cubas de Mundo Viña, recién pisado por criaturas pie y fermentado luego en los barriles del propio tío Nancy? Erg, dijo Bill, sacudiendo la cabeza negativamente con absoluta intransigencia. Erg, ah, quizá uno de nuestros licores. Hoy tenemos el bourbon a muy buen precio, y es tan suavemente dulce que hace derramar lágrimas de puro placer. —¡Jesús! —¡No! exclamó Elliot. —Creo que lo que yo y mi amigo queremos es un par de esas gigantescas jarras de cerveza de barril, pero tienen tantas clases. Bill movió la cabeza de arriba abajo, jadeando. Casi ahogándose con su propia saliva anticipatoria. —¡Oh, Dios mío, su amigo tiene el síndrome de la baba! Un fenómeno corriente en todos nosotros, los sedientos habitantes de Mundo Bar. —¿Cerveza, entonces? —¿No él ni cidra? El hombre miró especulativamente a lo largo de la fila de docenas de posibilidades. —¿Una cerveza amarga les vale? —¿O quieren una cerveza floja, fría? —Creo que a Bill le gustaría beber una que sepa bien. —Trabajando para el emperador, no bebemos mucho de eso. —Ah, ya lo sé. La segunda mejor cerveza amarga del día. —Estraño viejo corazón negro, el camarero cogió un par de enormes jarras. —¡Emmmm! —La segunda mejor. —¿Y por qué no la mejor? —Porque, desgraciadamente, la viejo muy extraño y peculiar se ha agotado, lo siento. —Pero realmente son todas magníficas. —Mejor cerveza es solo un término de por aquí. El camarero ya había abierto una espita de la que manaba una cosa oscura y espumosa como si nada, llenando rápidamente las jarras de un galón de capacidad. Luego comenzó a llenar el segundo. —Estoy seguro de que esto dará en el clavo con su amigo. —Ey L, cerveza fuerte inglesa. —Depositó la enorme jarra delante de Bill. —Él la cogió y bebió. —Bebió, bebió y bebió, y cuando tuvo que hacer una pausa para respirar, solo había vaciado una pequeña parte de la jarra. —Bebió un poco más y luego tuvo que dejar la jarra para concederse un descanso de tan increíble placer. —Orgasmo gustativo. —Oh, manojos de lúpulos y trigo, agua pura sabrosa, artificialmente combinada y fermentada según una fórmula para acariciar las papilas gustativas. Bill tuvo oleadas de visiones anhelantes, la calidez que le invadía como el beso de un amor eternamente fiel. —Ah, éxtasis sublime. Aquello era el aliento mismo de la poesía gustativa. Bill se enjugó la boca con la manga y eructó con deleite. —Guau. Esto es increíble, jadeo. —Y ahí tenemos el síndrome de satisfacción, dijo el camarero, depositando la jarra de Elliot ante éste. Elliot gató la bebida y estuvo de acuerdo en que era realmente maravillosa. El siguiente impulso de Bill fue el de beber más, pero algo le detuvo. Después de que su eructo estuvo completado satisfactoriamente, se sentía de un humor tan jovial que deseaba ser sociable con su igual. —Yo soy Bill, con dos L's y este es mi compañero, Elliot. —Somos turistas. —Jesús. Así es. —Somos turistas, repitió Elliot. —Bueno, encantado de conocerles, Bill y Elliot, dijo el camarero. —Yo soy tío Nancy. —Tío Nancy. —Jesús. —El dueño. —Así es, dijo tío Nancy, obviamente satisfecho de sí mismo. —El mismo que viste calza. —Pues cuénteme, tío Nancy. Deme la información de primera mano, eh. Bill miró a su alrededor, sonriéndole a la multitud que llenaba el local. —¿Cómo es que todos los hombres que entran aquí tienen que llevar puestos vestidos? —Lo comprenderá a la perfección cuando esté completamente borracho y lleve un vestido, Bill, dijo tío Nancy, sonriendo. —Pues, en ese caso, será mejor que me vaya a hablar con los otros clientes. —Jesús. —Discúlpeme, señor tío Nancy, dijo Elliot. —Pero, ¿no son esos libros? —Lo que hay ahí arriba. Estaba mirando a lo alto y Bill siguió su mirada. Efectivamente, en un oscuro nicho del cielo raso, colgaba una larga hilera de libros. Junto a ellos había un armario con una inscripción en latín. —Ven y, viví, transvestiti. —Ciertamente, lo son, respondió tío Nancy cuya sonrisa se hacía cada vez más ancha. Y la inscripción en latín, preguntó Elliot, vengo, bebo y me visto de travestí, respondió tío Nancy. —Jesús, señor tío Nancy, exclamó Elliot. —¿Y todos esos libros? —¿Es usted un common pop? Repentinamente, el rugido de las conversaciones murió en un silencio absoluto. Todas las cabezas se volvieron en dirección a Elliot. Las mandíbulas se tensaron. Los músculos se hincharon. Se formaron racimos de nudillos. —Demonios, ¿no? —dijo tío Nancy. —Sí, pero eso no quiere decir que un hombre viril no pueda leer, ¿verdad? —Jesús. —¿Eso depende? Comenzó a decir Elliot, pero Bill le tapó la boca con las manos. —Lo que mi amigo quiere decir es que le alegra ver que tiene usted tantos y tan magníficos libros. La tensión desapareció, y la gente volvió a reanudar sus conversaciones. Bill suspiró para sus adentros de alivio. Personalmente, él no tenía nada en contra de los libros. Aunque prefería los cómics, eso era todo. Siempre había sido el tipo de persona de vive y deja vivir, actitud que se le había impuesto por el imperativo lógico de que a él también le gustaba vivir. Así que, personalmente, no tenía nada contra las obras literarias. Y, de todas formas, nunca había aprendido a leer bien. No había cursos de instituto en la granja. —¿Olvidemos los libros? Estaban en Mundo Bar. —¿Que le trajeran a dos chingues? —Sí, me alegro de que les gusten —dijo tío Nancy. Señaló otro estante de libros encuadernados en piel que estaban por encima de las botellas de licor y abarcaban la totalidad del largo de la barra. —Esa es mi colección personal de clásicos. Déjenme que les enseñe cuán bellamente reunidos están estos volúmenes. Se dice que algunos de ellos provienen de la mismísima tierra. Lo cual, por supuesto, no puede ser posible, pero es bonito pensarlo. Con gran reverencia y cuidado, seleccionó uno de los libros y lo depósito delante de Bill y Elliot. Suave vitela, bordes dorados. Cubierta negra y roja. Una cosa bella de verdad. Incluso Bill quedó impresionado. David Copperfield, de Charles Dickens, leyó Bill. ¿Trata de minería? No. Es uno de los clásicos, Bill, dijo tío Nancy. Sí. Un maravilloso libro acerca de la educación y el crecimiento a principios de la era victoriana. Apesta, dijo una voz áspera y silbante detrás de Bill. Es una basura. Bill miró a su alrededor y se sobresaltó al ver a sus espaldas al hippie de mundo infierno que había intentado freírle. No, no lo era, de hecho, el tipo se parecía al hippie de mundo infierno que había disparado contra Bill y había incinerado el brazo de Elliot. A pesar de que llevaba el mismo cabello largo, la misma cinta para sujetarse el pelo y las mismas flores, era bastante más alto, fornido, granugiento y canoso. Y, por supuesto, sobre todo aquello el repulsivo tipo se había puesto un vestido, de hecho era un vestido suelto, estampado con flores y nada atractivo. Es una mamonada, insistió el hombre con intransigencia. En sus ojos había un loco brillo de anarquía. Creía haberos dicho a los hippies que no quería veros por mi local, dijo tío Nancy. Sí. Jesús. No sé, sin duda tiene aspecto de ser un libro realmente bueno, contradijo Elliot. ¿Qué tipo de libros prefiere usted? El tipo rechinó los dientes y bufó. Olía a Conagould y psicodélico. Su aliento, además de ser un caso terminal de halitosis, apestaba a comida microantibiótica. ¿Me gusta? Dijo, pronunciando las palabras con feroz desafío. El porno duro. Bueno, sí, añadió Bill, tras lo cual bebió un agradable sorbo de fría cerveza. A mí también me gusta el porno durillo. Sin previo aviso, el tipo cogió a Bill por el pecho del vestido. No lo llames así, tío. No es ni PD, ni porni duri ni ninguno de esos sobrenombres proletarios, me oyes. Es simplemente bueno y antiguo porno duro y auténtico. Jesús, señor, dijo Elliot. No hace falta que se sienta ofendido. En circunstancias normales, Bill hubiera golpeado a aquel tipo e iniciado una bonita y adecuada reyerta de bar. Sin embargo, Bill se sentía incómodo ante la idea de pelear con un vestido puesto. No era muy femenino. Y el vestido podía rasgarse. Perdona, compañero. No quise ofenderte. ¿Te invitó a una copa? El tipo parecía nervioso. Sí. Supongo que quizá me vendría bien un trago fuerte. ¿Un trago fuerte? Algo así como forma idehido, ¿verdad? Ladró tío Nancy sarcásticamente. Creo que eso sería una buena idea, muchacho. Es terrible que aquí solo tenga buen licor. Bill, que había intentado beber forma idehido con anterioridad y opinaba seriamente que ni siquiera los muertos deberían hacerlo, denegó con la cabeza. Eh, tío Nancy, tengamos la fiesta en paz. Se estaba relajando en un tibioso por alcohólico y quería que todo el mundo disfrutara. Yo me lo estoy pasando muy bien. Pasémoslo todos muy bien. Porque no le trae simplemente a mi peludo amigo la bebida más fuerte que tenga en espita o botella. En un instante, el camarero abrió un cajón, sacó de él una botella pequeña que tenía una etiqueta roja. En la etiqueta estaban impresas las siguientes palabras en antigua caligrafía inglesa, vieja moralidad, y en letra muy pequeña, se advierte que ninguna persona ha vivido lo suficiente como para acabar la botella. Yo también quiero una, entonó Bill con alcohólica voracidad. Yo también, dijo Elliot con el mismo tono de voz. Solo me queda esta, respondió tío Nancy. Pero tengo tres botellas de leche de Jack fermentada que me encantará compartir con ustedes. Es mi bebida favorita para esta hora del día. Abrió rápidamente tres botellitas, cogió una por el gollete y les entregó las otras. Estaba por un buen Jack, dijo, después de lo cual vació la suya casi completamente. Aquella bebida no sabía como ninguna de las que Bill había probado hasta entonces, se asentó en el fondo de su estómago y estalló allí, pero era buena. Los ojos de Bill se humedecieron de júbilo. Trató de expresar su alegría, pero cuando intentó hablar, solo consiguió decir. Muuu. Sí, dijo tío Nancy, enjugándose las lágrimas que había derramado. ¿Esta cosa es algo serio? Muuu. Elliot metadrina solo pudo escupir el suyo. Pero el hippie sorbió despectivamente por la nariz ante aquel abstemio y vació su botellín de un solo trago. De las orejas parecieron salirle penachos de humo. Pero en lugar de quedar más relajado, o muerto, los ojos del tipo adquirieron un brillo más fanático. Aparentemente, y no por primera vez, la publicidad mentía. Bueno, y de todas formas, dijo tío Nancy, cruzando los brazos a la altura del pecho con desaprobación. ¿Qué es exactamente lo que trae a una cosa como tú por mi local? Eh, tío, no me fastidies, masculló el hippie. Estoy intentando recordarlo. Estoy liado. Tiene que haber sido algo que fume. O que bebí. O que me pinché. O algo. Bill vació la botella y la dejó de un golpe encima de la barra. Será mejor que me dé bebidas de tamaño normal. Durán más. Bill se sentía positivamente animado. Habitualmente el alcohol hacía que le pesaran los párpados de sueño y le golpeaba dentro de la cabeza. Pero aquella cosa oscura y exquisita lo estaba poniendo alegre. Jesús, dijo Elliot. Nada de eso suena demasiado bien. No lo es, tío, no lo es. Creo que me eché al coleto una botella de ácido. Eso tiene que haberle quemado. No está del todo mal, intervino Bill. Puede ser sabroso si se lo diluye apropiadamente. Sin embargo, ahora no sería capaz ni de tocarlo. Esta bebida me está malcriando. Un enorme entrecejo fruncido arrugó el rostro de tío Nancy. Creo que este tipo se refiere a la variedad de dietilamida del ácido lisérgico. Eh. Una sustancia psicotrópica que le altera a uno la percepción de la realidad, dijo Elliot, aventurándose a tomar otro sorbo de aquella poderosa bebida. Un sueño interesante, añadió Bill. ¿Qué graduación tiene? Oye, este tío me está tocando las narices, exclamó el hippie. Los ojos parecían salirsele del cráneo, como empujados desde dentro por el furor. Tío, esos libros de ahí arriba, también me están tocando las narices. No son buenos, no lo son. Tío Nancy gruñó de fastidio y, harto de él, estaba metiendo la mano debajo de la barra para coger su cachiporra forrada de cuero. Pero cuando el hippie se puso repentinamente de pie, se hirguió y levantó las manos en el aire con un gesto que apestaba a Eureka. Ya lo recuerdo. Ahora lo recuerdo. Ya recuerdo que se supone que debo hacer aquí, gritó, jubiloso. ¿Qué? Preguntó tío Nancy, empuñando aún la cachiporra. Se lo ruego, ¿de qué se trata? Teme un lingotazo de viejo abrigo. Claramente acobardado por la feroz insistencia de aquel hombre, tío Nancy obedeció, y escanció el líquido ambarino en un vaso doble. El tipo de los ojos de fanático se apoderó del vaso con un entusiasmo verdaderamente desenfrenado. Se inclinó por encima de la barra, agarró al camarero por el vestido y el sujetador y tiró de él hacia sí. La cachiporra cayó de la mano de tío Nancy antes de que tuviera oportunidad de utilizarla. ¿Tiene lavabo de niños, tío? Tengo que ir. Aturdido, tío Nancy señaló al fondo del establecimiento. Antes de que nadie pudiese hacer nada, el hippie se apoderó de la botella casi llena de viejo abrigo y salió disparado hacia el lavabo como un hombre verdaderamente obsesionado. Jerónimo gritó. Y desapareció de la vista. No sé por qué, comentó tío Nancy, pero tengo una sensación realmente mala respecto a ese hippie. Jesús. Exclamó Elliot. Yo también. Bill escutió y babeó cerveza con alegre incontinencia. Parece que ese tipo tuvo una buena idea, murmuró. Bebió otro sorbo de cerveza. Loco de contento, dejó que el alcohólico brebaje le resbalara por la garganta como un suave río de vaco. Ahora sabía que cuando se muriera, querría hacerlo atragantándose hasta la muerte con aquella maravillosa cerveza. Cuando apartó los labios del borde de la jarra, advirtió que todo parecía, bueno, enormemente diferente. Al principio, Bill atribuyó la diferencia a un estado de extrema embriaguez por su parte, pero luego se dio cuenta de que cuando las cosas solían ponerse tan distorsionadas, él solía estar tendido boca abajo mirando el suelo. Ahora, sin embargo, se hallaba sentado en una postura absolutamente erguida, y si bien no estaba sobrio, controlaba plenamente sus capacidades. Todo el bar se había transformado. Había desaparecido la madera oscura y agradable, la humeante atmósfera. En su lugar había luces brillantes, plástico, vidrio y relumbras de espejos. E aire no olía a cerveza, zaraza y tabaco, sino a dulce, talco y telas de poliuretano. Bill parpadeó por la brillantez del lugar. Su asombro se convirtió en pánico y si hay alcohol cerca, un buen soldado sabe qué debe hacer. Acabar la copa. Era alguna extraña combinación de fruta, yogur y sabe Dios qué más. Bill había oído antes hablar de aquellas asquerosas libaciones sin alcohol, pero nunca permitió siquiera que se le acercaran a la boca. Se limpió con la manga. Acababa de beber, ¡puj! un batido sano. ¿Qué había ocurrido con su cerveza? Miró a Tío Nancy en busca de una explicación, y se sorprendió al ver que el camarero ya no llevaba puesto un vestido. En cambio, vestía un chándal azul oscuro, a la altura del cuello, para dejar que asomara parte de la plétora de sabroso pelo pectoral. Bill miró hacia abajo y vio que tampoco él llevaba puesto un vestido, como tampoco lo llevaba Elliot Metadrina. Ambos lucían pantalones cortos de gimnasia y camisetas de brillantes colores verde y rojo. Unos gruñidos atrajeron su atención hacia el lugar más alejado del salón, donde había unos hombres de monstruosa musculatura dedicados a levantar pesas. Esto ya no es mundo bar, dijo Elliot, sin manifestar ni el más mínimo resto de su anterior vacilación. Se ha transformado en mundo barra de pesas. Mi vestido, gritó un hombre. ¿Qué ha pasado con mi precioso vestido? dijo otro con tono plañidero. El hippie, advirtió Elliot, chasqueando los dedos. ¿Señaló en dirección al lavabo de hombres? No será, por casualidad, ese lavabo el núcleo de resonancia espacio-temporal. Tío Nancy parpadeó. Bueno, sí, quizá. ¿Me refiero a que todos los bares utilizan el sistema de tuberías espacio-temporal? No sé nada de núcleo alguno. Eso es, Bill. Tiene que ser eso, entonó Elliot en voz alta. Se arrancó el pañuelo de hierbas de color púrpura brillante y lo arrojó al suelo con asco. Lo que estábamos buscando lo teníamos justo debajo de las narices, y ni siquiera nos dimos cuenta. Te pusiste tan insistente con lo de beber. ¿Qué tiene eso de malo? Gimió Bill, a la defensiva. Este es mundo bar, o al menos lo era, de todas formas. Dirigió un ojo que veía doble y borroso hacia los hombres que estaban dedicados a las pesas. En la pared del otro extremo había pósters en los que aparecían Mr. Planetario, Mr. Nebulosa y Mr. Velocidad Lumínica flexionando unos músculos como melones mutantes. Mis libros, gritó Tío Nancy. ¿Qué? ¿Han desaparecido? No. Pero miren, han... Han cambiado. Bill dirigió la vista hacia la barra. Efectivamente, habían cambiado. Al principio no lo notó, pero cuando miró con más atención, vio exactamente en qué sentido habían cambiado. Lo que una vez había sido David Copperfield, de Charles Dickens, era ahora pectorales a corrillo, de Ilevanten, mientras que Guerra y Paz, de León Tolstoy se había convertido en bíceps y tríceps, de Bot Builder. Mis libros. Mi gran literatura, gritó Tío Nancy, más perturbado aún por este hecho que por la pérdida de su vestido. Se ha transformado todo en basura de imbéciles musculosos. Me huele a trabajo de una máquina del tiempo, entonó Elliot Metadrina. Definitivamente, obra de ese loco hippie que acaba de marcharse. ¿Pero cómo lo hizo? No tengo ni la más remota idea de ello. Bill tampoco lo sabía. Estaba demasiado ocupado sufriendo, en primer lugar, la conmoción, y después el claro comienzo de un ataque de ansiedad. Imaginen, buscando durante toda una vida la fuente de la juventud, bueno, la fuente del Bermud, en este caso, solo para que al final le arranquen a uno el exquisito líquido de la boca. Horror. Había encontrado Mundo Bar y ahora todo lo que allí había para beber se estremeció ante el pensamiento. ¿Eran batidos sanos? ¿Qué? ¿Qué pudo concebiblemente hacer ese hippie cabeza de mierda? Inquirió incoherentemente, con las mandíbulas entrechocándole como las puertas batidas por el viento de un bar. Te diré lo que ha hecho, entonó grotescamente Elliot. Escucha, ¿de verdad estás tan espeso? Ha vuelto al pasado y ha cambiado la historia. Tío Nancy miró sus libros con expresión desesperada, mientras se arrancaba mechones de pelo de su cabeza que estaba quedándose rápidamente calva. ¿No significa eso? Que hemos fallado, masculló Bill, que perdía la pista de los acontecimientos. No lo sé. Vayamos a averiguarlo. Elliot anduvo hasta un trozo de hombretón que bebía tragos de agua mineral y se pasaba la mano por la frente sudada entre cada ejercicio. Una pregunta, señor. ¿Hay todavía una guerra en marcha con los chingers? Chingers, dijo el hombre con un claro acento austríaco. Oh, ja, ja, los recuerdo de mis lecciones escolares. Ja, fueron barridos como alimanias. Hace cien años. Bueno, dijo Bill. De todas formas esas son buenas noticias. Ya, y eso también lo hizo el cuarto Reich. Sieg, Sieg Heil, exclamó el austríaco, saludando a la foto de un hombre con un pequeño bigotito que colgaba de la pared. El glorioso cuarto Reich, que también abolió alcohol y tabaco. Y puso mundo barra de pesas en el mapa de la historia. Nada de alcohol, aulló Bill, enmudeciendo. Su universo personal acababa de terminarse. Esto requiere una acción radical, dijo Elliot. Sacó su insignia de identificación. Mi nombre es Elliot Metadrina y pertenezco a la imposición del crimen temporal interdimensional. Los polis del tiempo, dijo Tío Nancy, claramente impresionado. Eh, ustedes solían venir todo el tiempo a beber gratis y a recolectar los sobornos. Yo creía que pertenecías al GBI, manifestó Bill. Ya no necesito esa tapadera, Bill, contestó Elliot, con un repentino aire profesional. Yo estaba siguiendo una dirección, pero se ha desviado hacia el sur. Ya es demasiado tarde para detenerla, se volvió hacia el levantador de pesas. Necesito requisar ropas de calle y armas. Ya, claro, dijo el tipo lleno de músculos. Nosotros sentimos real cariño por la policía. Respetamos la autoridad de ustedes en mundo barra de pesas. Fue el deseo de nuestro fundador, San Arnold, que fuéramos buenos, limpios, reverentes y sádicos desarrolladores de músculos. Bien, bien, exclamó Elliot. Tío Nancy, ¿cómo funciona el sistema de tuberías espacio-tiempo? Está claro que el tipo peludo hizo algo allí. ¿Dónde están las tripas, los controles de esa cosa? Bueno, que me lleve el diablo si lo sé, respondió Tío Nancy, cuyo rostro grande y carnoso enrojecía. Yo no soy un fontanero temporal. Nosotros en particular utilizamos el sistema Kronos de aguas residuales, y tardan siglos en aparecer por aquí. No tendremos más remedio que ir allí y echar un vistazo, ¿no cree? Vamos, Bill, dijo Elliot metadrina. Cambiémonos de ropa y vayamos luego a echar un vistazo. Bill hizo una mueca y sacudió la cabeza, afligido. Hablando de cosas que bajaban por tuberías. Tío Nancy les enseñó el lavabo a Bill y a Elliot. Es repugnante. Mira cómo ha cambiado este lugar, refunfuñó el camarero, mirando a su alrededor con horror, los azulejos de colores, los nuevos focos de luz, los virets, las máquinas expendedoras de vitaminas y colonia. Solía haber solo un meadero y un cagalero. Oh, sí, y una máquina dispensadora de condones que siempre estaba rota o vacía. Realmente hogareño y cordial, con montones de pintadas. Y me refiero a grafitos. Bill, un poco mareado, miró los tres brillantes urinarios de porcelana blanca. Tengo que ir, más cuyo. Ay no, idiota, dijo Elliot. ¿No lo has oído? Ese es el remolino temporal. Bill parpadeó. Era extraño, pero a él le parecía un urinario, si bien era cierto que un urinario insólitamente caprichoso e insólitamente limpio. Perdón, supongo que puedo esperar. El camarero y Bill observaron, atónitos, mientras Elliot tendió una mano temblorosa, tocó la palanca que había sobre el urinario. Respiro profundamente, y accionó la cisterna. Los resultados fueron mucho más dramáticos de lo habitual. Incluso estuvieron por encima de los urinarios aspiradores baratos de las naves espaciales montadas a toda prisa, donde había la posibilidad de que uno acabara el viaje con una voz aguda y chillona. Guau, susurró Bill. Absolutamente, concedió Elliot. Procedente de alguna parte, había aparecido en sus manos un aparato con botones, interruptores y un osciloscopio. Según mi registrador temporal, todos los policías temporales estamos equipados con estos dispositivos, lo que tenemos aquí es una fisura espacial mucho más grande de lo que habíamos calculado. Sí, ya veo cómo pudo ese horripilante hippie saltar en el tiempo y causar estragos. Por esta abertura podría pasar un elefante. Bill retrocedió un par de pasos y se aferró al pomo de la puerta del lavabo, para más seguridad. Se sentía como si estuviera perdiendo el sentido del equilibrio. Tenía la clara sensación de estar siendo absorbido hacia un gigantesco abismo temporal. Aquel enorme portalón había cambiado completamente los utensilios sanitarios. Una parpadeante luz giraba, se desplazaba y chisporroteaba, dando vueltas y aumentando de tamaño. Dentro de aquel destello se veía débilmente un tablero de control, no demasiado diferente de un aparato de televisión multidial. Con las pulsaciones del viento temporal, la pantalla parpadeaba y mostraba escenas enormemente interesantes. Bill olió sonoramente. Esto apesta, dijo con voz nasal, porque se estaba apretando la nariz mientras hablaba. Por supuesto. Eso se debe a que el núcleo temporal pasa por mundo basura en su recorrido hasta empalmar con mundo bar. Depende de qué parte del pasado se sintonice, aclaró Elliot. Por ejemplo, esta era en particular, es terriblemente ofensiva para los habitantes de la nuestra. Se tocó la nariz. Esa es la razón por la cual las autoridades temporales eliminan el sentido del olfato de sus agentes antes de que entren en el tiempo. ¿Y qué era sería esa, exactamente? Esa a la que tú perteneces, quiero decir, preguntó Tío Nancy. Información restringida, declaró Elliot de forma inequívoca. Con el pelo ondeando, miró su dispositivo. Las agujas de este oscilaban como locas, y el osciloscopio estaba particularmente oscilo. Joder, entonó Elliot, con aspecto alarmado e insólitamente fuera de control. ¿Esta puerta temporal? No me lo diga, gritó Tío Nancy. Va a ocurrir algo terrible y todos acabaremos muertos. No. Bueno, posiblemente, quizás sí. ¿Puede ocurrir cualquier cosa? Porque esta cosa, esta puerta temporal, y esto me resulta difícil de comprender, es sensitiva. Una de esas palabras demasiado largas, explicó Bill. Significa, según creo, sentimental pero no en el ámbito mental, porque no tiene mucha mente. No, imbécil. Significa viva. Viva e inteligente. Lo cual es más de lo que se puede decir de ti, a veces Elliot Metadrina sacudió la cabeza con alarma y asombro. En todas mis eras como agente temporal, nunca he visto algo parecido. Ay, yo me encuentro con su deplorable grupo demasiado a menudo, dijo una voz de barítono bajo de rico colorido, tenía un acento británico profundamente empapado de cultura y que destilaba profusamente ironía y otras formas de humor metálico. Buenos días, pobres y deplorables excusas de la reproducción biológica. Utilizando las palabras de mis apreciados ancestros, las máquinas telefónicas temporales de Alexander Graham, ¿han llamado ustedes? La puerta temporal brillaba de forma etérea, lo que constituía un espectáculo fascinante. El interior estaba revestido de pantallas cristalinas y apéndices como joyas de los que emanaba una luz de arco iris y asombrosas auras, ligeras áreas y quizá incluso operetas ligeras. ¿Tal vez de Haydn, o Delius? ¿O era el micado de Gilbert y Sullivan lo que sonaba como telón de fondo? En las pantallas antes mencionadas brillaban francas escenas de la historia intergaláctica. La firma de la Declaración de Independencia. El acto público constitucional anual del emperador. Napoleón en la quinta batalla del váter. ¿Eres? ¿Eres un vacío temporal? Preguntó Bill en tono amistoso, jadeando desgarbadamente con temor reverencial. Bueno, ciertamente no soy un vaso temporal, así que no se te ocurra beberme, lujurioso obvio. Tampoco soy un portátil temporal. Soy un completo y plenamente apreciado modelo de puerta temporal educada en Itony Oxford. Y, mi querido amigo, es una despreciable vergüenza que con lo valiosamente inteligente que soy, tenga que responder a cualquiera que me tire de la cadena, por así decirlo. Especialmente a los asquerosos e incultos primates detestables como ustedes. Bueno, sea como sea, entonó Elliot, mientras se erguía en su plena estatura, si bien exigua. Como tú misma has explicado, con demasiada prolijidad, has sido emplazada y debes ayudarnos. Elliot sacó su placa de politemporal y luego le enseñó a la puerta su anillo de Capitán Cósmico Secreto de Codificador. Sí, eso es, dijo tío Nancy. Y lo primero que queremos saber es a dónde demonios se largó el tipo melenudo que se metió por aquí. ¿Qué significa eso, querido muchacho? Se refiere al joven de Irsuta Cabellera. Ah, por supuesto. Debe de referirse usted a ese horrible hippie de mundo infierno. Sí, seguramente. Pues, según creo, regresó al pasado, y con una ambición más bien encomiable de cambiar la historia. O bien eso, o me metí unos cuantos malditos nanodos de más en el cuacio, la pasada noche. Echa un vistazo, dijo Bill. Ese tipo tiene que haber cambiado algo. Este agujero solía ser un bonito bar. Ahora se ha transformado en un gimnasio sudoroso, regentado por levantadores de pesas con andares de pato y acento alemán. Hum, oh, Dios mío, sí. Bueno, ese tipo de cosas ocurren ocasionalmente. No se puede tener puertas temporales en el universo sin esperar que se produzcan algunos cambios menores de vez en cuando. ¿Cambios menores? Protestó Elliot Metadrina. Estamos hablando de un enorme cataclismo arrollador. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que siga existiendo un Galactic Bureau of Investigation. Una luz ambarina destelló burlonamente. Ah, no, preguntó la puerta temporal. Bueno, en ese caso echemos una mirada a mi bola de cristal. De la parte inferior de la puerta temporal surgió una esfera llena de líquido chispeante. En aquel líquido nadaba un pez de colores. Las imágenes comenzaron a desfilar. Bill vio tanques Panzer y aviones de propulsión Spandau. Botas militares que pisaban los confines de la galaxia. Cervecerías y rosquillas por todas partes. Hum pensó. Quizá este cambio no sea realmente malo, a él le encantaban las cervecerías y las rosquillas. Finalmente, las cambiantes imágenes se detuvieron ante un primer plano vacilante de un cartel. Ahí lo tenéis, muchachos, dijo la puerta. Imágenes de cómo son ahora las cosas. Galactic Bureau of Investigation, leyó. Ya lo ven, no ha habido demasiados cambios. Un gobierno totalitario se parece demasiado a otro. Y, digo yo, entre todos los aminoácidos y bebidas de yogur que hay en la estación de refrigerios, supongo que no podrían encontrar para mí una gota de té y quizá un bollo ligeramente tostado o dos. Bill entrecerró los ojos al mirar el cartel. Es el cartel de las oficinas de atención social del GBI, exclamó con cierta satisfacción por sus astutos poderes de observación, aunque la verdad era que él podía leerlo mejor porque estaba en un ángulo más favorable que los demás. Es una oficina social, preguntó Tío Nancy. Sí. ¿Lo veis? ¿A un lado? Dice, siguientes Galactic Bureau of Investigation, santo Dios, Bill, dijo Elliot. Eso no quiere decir servicio social. Se trata de las siguientes. La infame policía secreta del partido nazi. Así que son unos viles hijos de puta, exclamó Tío Nancy. Siempre me lo había preguntado. Elliot metadrina levantó la cara al techo y se golpeó un lado de la cabeza con el puño a causa de su absoluta frustración. Mira, puerta temporal. En nombre de la verdad, el orden, la justicia y el equilibrio del universo. ¿Tienes algún Librium? Interrumpió Bill. Sin duda me vendría bien uno. Cállate, Bill le sugirió Elliot al soldado mientras apretaba los dientes y los hacía rechinar, y luego se volvió a la puerta. ¿Tienes que ayudarnos a impedir este... este caos? ¿Tienes que llevarnos al sitio y momento a los que fue el hippie para cambiar el curso de la historia? Lo que ha hecho es terrible. ¿A dónde fue? ¿Un... el tiempo al que se dirigió el elemento de las hirsutas melenas? ¿Por qué? Pregunto yo. Es bastante aburrido, pero, maldita sea, me veo obligada a confesar que se me ha borrado completamente de la memoria. Supongo que podría realizar una diestra búsqueda en mis archivos y encontrar esa información. Sin embargo, perdonad que bostece, debo admitir que no me siento motivada en absoluto. Oh, y puedo atreverme a preguntar qué te motivó a acceder a las exigencias del hippie. Las auras de luz formaron una tranquila sonrisa de gato de Chesire en tecnicolor. Dado que estamos siendo francos, mi querido niño, de hecho, fue el duro y frío metal. Elliot se dio varias palmadas en la frente con gran exasperación. ¿Quién demonios eres tú? De todas formas, tío, sacó un bolígrafo y una pequeña libreta de espiral. Quiero tu nombre, tu número de serie, tu código de registro de máquinas intergalácticas temporales. Basura total, estalló la voz con indiferencia. No es aplicable, dado que yo soy miembro de una raza increíblemente antigua y no registrada de puertas temporales. Mi nombre es Dudley Dedó, noble señor de los caballeros transustanciados de noble derecho real del plano temporal Jet. Los míos existen desde antes del comienzo del tiempo, e incluso desde antes. Antes del comienzo del tiempo musitó Bill, tratando de imaginar el concepto. Pero su mente, al ser como era, se lió incluso más de lo habitual en el proceso. ¿Te refieres a antes de que existieran los relojes grandes, los de pulsera, los digitales y demás? ¿Su cerebro atrapó repentinamente un importante concepto microcientífico? ¿Te refieres a la época en la que los bares no cerraban nunca? Precisamente, con pinche. ¿Qué días tan alegres fueron aquellos? Dijo Dudley. Pero en aquel entonces, cuando uno lo piensa bien, no eran días, ¿verdad? Los días no habían sido inventados todavía. Solo era una maravillosa fiesta continua, con tiempo de sobras para algún alboroto ocasional o para disparar contra los pájaros. ¿Eran tiempos estridentes y agotadores? Pero qué alegre diversión. Pasmosos, dijo Bill, pasmado, con los ojos arrabundos y el cerebro enredado ahora ante la sola idea de todo aquello. Los caballeros temporales, dijo Elliot, con la voz ahora sufocada por el temor reverencial. En el cuartel general corrían rumores acerca de vosotros. Y en los lavabos había también números de teléfono. Encontramos ruinas de una antigua civilización que estaba más allá de la posteridad de la que se tiene constancia. ¿Es posible que pertenecieran a los tuyos? No realmente. Creo que es un asunto del dominio público eso de que los caballeros temporales venimos de más allá de la posteridad conocida, respondió Dudley de una forma minuciosamente presumida. Un, supongo que eso os conviene en el blanco de las bromas, gruñó Cleo Nancy, el dueño del bar. El acceso a los caballeros temporales es una de las llaves fundamentales del universo, y una forma endemoniadamente más barata de viajar, dijo Elliot. ¿De qué otra forma pudo haber obtenido ese hippie de mundo infierno el acceso? Tío Nancy se rascó la cabeza. Robando un banco. No, no, dijo Elliot mientras se paseaba. Este es un problema demasiado crucial, demasiado fundamental. No sabemos lo suficiente acerca de esos hippies, maldita sea. Pero presiento que llegar a comprender cómo éstos accedieron a los caballeros temporales, y a los propios caballeros, es crucial para el éxito de esta misión. El brillante portal destello con un evidente brillo misterioso de placer ante la perspectiva de explicar la historia de los caballeros temporales. Ejen comenzó. Al principio, incluso antes de la olla a presión y los guardias de tráfico, los certificados de depósito y las películas sonoras, había una buena cantidad de nada y en absoluto tiempo alguno para nada ni para nadie. La raza. Cósmica Galáctica Local inventó por primera vez las exageraciones y los chistes del EP, para intentar dar sentido a las cosas. Esos somos nosotros, les advierto, los caballeros temporales. Sin embargo, huelga decir que ninguna de esas soluciones funcionó realmente, porque aún no había comenzado uno a hacer algo cuando ya acababa, lo que creó todo tipo de confusiones e hizo bastante difícil calcular el interés de los certificados de depósito. Lo que necesitamos, postuló un caballero singularmente inteligente, el caballero filósofo-científico Simón Temporal, es un poco de orden en este desgraciado caos. Me refiero a que cuando uno no sabe cuál es la hora correcta del día para tomar el té, no está viviendo en la civilización. Y así, Simón Temporal inventó el tiempo. Aquel concepto revolucionario y sorprendente fue una noción tan profunda, que al principio resultó una idea demasiado cósmica para la comprensión general, y llevó unos cuantos eones a asimilarla. Pero cuando eso se consiguió, los soles y planetas comenzaron a marcar los días y años como desgraciados aparatos de relojería cósmicos, y así la vida surgió y decayó, las civilizaciones florecieron y murieron. Aunque la verdad fundamental y aburrida que se haya en el fondo de todo esto, es que tenía aproximadamente tanta relevancia como los cojones de un mono en un convento de monjas, al menos se podía medir la cantidad de años de aburrida nada que tenía una vida media. Hasta entonces todo estaba muy bien y ya podíamos hacer los huevos pasados por agua de la forma correcta, aunque para los caballeros temporales, como comprenderán, no se trataba más que de un concepto. Veréis, el tiempo es de hecho algo así como un lavado cerebral a nivel atómico. Para nosotros no existe realmente, a menos que imaginemos que existe, mediante el uso de estas cajas de acero inoxidable y cristaloides. Simplemente modulamos el grado de imaginación molecular colectiva generada por el universo. Así podemos transportar, y ser transportados, y ser siempre los primeros en llegar a las buenas fiestas de las que nunca tenemos que marcharnos. En todo caso, esto es más bien aburrido, y estoy segura de que también es impenetrable para vuestras estúpidas mentes. Sigo sin entender que tiene que ver eso con los hippies. Ni como demonios recuperar mi bar tío Nancy hizo una mueca. Bill se rascó la entrepierna con feroz depresión. No tenía ni la más remota idea de qué estaba pasando ni de qué estaban hablando. Y, lo que era peor, ni de cuándo podría tomar la siguiente copa. Incluso a través de tu niebla de confusión temporal, yo veo algún significado, filósofo Elliot. El significado penetra y ahora lo entiendo. De alguna manera, los hippies comprendieron esto de forma inconsciente, y concibieron una idea hipotética de vuestra existencia. Ellos no te llamaron como lo tuvimos que hacer nosotros. Calcularon que por algún motivo estarías aquí a una cierta hora, minuto y segundo, abierta para dar el salto exacto que ellos necesitaban, a dondequiera que fuese. Así, el agente fue capaz de regresar en el tiempo y cambiar la historia. ¿Pero por qué todo eso de los nazis? Preguntó tío Nancy. Difícilmente concuerda con lo que yo entiendo esencialmente por filosofía hippie. Eso lo podremos deducir más tarde, dijo Elliot. En este preciso momento lo que tenemos que hacer es regresar en el tiempo y deshacer el daño que ese cabrón barbudo hizo. ¿Se volvió para encararse con la puerta temporal? Dudley. Señor, si me permite la suposición de que ese sea su título. Pues, sí, en verdad lo es, respondió la puerta temporal sonriendo afectadamente, complacida por la vilamida de trasero. Lo único que tenéis que hacer es volver a abrir vuestra puerta exactamente como estaba cuando el hippie la atravesó, y permitirnos saltar a través de ella. De esa forma, podremos regresar al pasado y deshacer el daño. Daño. Os repito que no veo daño alguno. En verdad, yo mido los pros y los contras de todo ello, señor Elliot Metadrina, Politemporal, y, debo insistir en este punto, ¿que va a reportarme esto? Bueno, tengo un par de megatalegos que traje para posibles gastos. Ah, excelente. Mucho más de lo que me pagó el hippie. Echémosle un vistazo a ese dinero, y luego veré qué puedo hacer con respecto a ese arreglo. Elliot sacó los brillantes discos en los que relucía el semblante bizco del emperador. Sonó un timbrazo al abrirse el cajón de una caja registradora que había en el interior de la puerta temporal y que se tragó la ofrenda. Fantástico. Ahora viene mi parte del trato. Dadme un par de minutos para que me concentre. Se extendió una antena vibrante. La electricidad estática chasqueó entre los carbones de tipo Van der Graaff. De la parte en la que se alojaba la caja registradora surgieron signos de dólares y centavos. Dios mío. Lo está haciendo, gritó Tío Nancy, señalando las nieblas temporales que salían del brillante agujero de la puerta. Bill miró a su vez. Efectivamente, en la agitada y abigarrada fantasía turbulenta que se desarrollaba en el interior de la puerta temporal, Bill pudo ver una imagen, un fantasma temporal, si lo prefieren, de aquel hippie de mundo infierno que saltaba de la hora a algún otro entonces y desaparecía en medio de un parpadeo de estrellas. Sí, gritó Elliot. Eso es. Ese es el instante. Retén ese pensamiento. Se volvió hacia Bill y Tío Nancy. Bueno, muchachos. Es el momento de la verdad. ¿Estáis conmigo? Un, dijo Tío Nancy con una sonrisa artificial. Yo no soy más que un camarero. Creo que mi deber es... Quizá me vendría bien un poco de aerobik. Tal vez fortalecerme un poco. Nadar unas cuantas piscinas. Vosotros, muchachos, manteneos en contacto, eh. Hacedme saber cómo van las cosas. El dueño del bar dio unos pasos atrás, sonriendo taimadamente. Como quieras, dijo Elliot. Vamos, Bill. Mostremos al universo el espectáculo de dos verdaderos hombres en acción. ¿Sabes? Dijo Bill sin articular las palabras. Últimamente he estado sintiéndome algo así como, ya sabes, bajó de forma. Quizá un mes de entrenamiento me pondría en mejores condiciones para este tipo de misión en particular. Quizá me contraten para encargarme de los refrigeradores de yogur, dijo la voz de Tío Nancy que les llegó desde la puerta. Refrigeradores de yogur. La sola noción detuvo el intento de huida de Bill. Le hizo parar el tiempo suficiente como para que Elliot le aferrara. Vamos, soldado. Comencemos a ganarnos los talegos que nos paga el emperador. Lo siguiente que supo Bill fue que Elliot Metadrina le había arrastrado directamente al abismo de la puerta temporal. Bill estaba familiarizado con el concepto de caer de pie. Ciertamente, la graduación de su posición presente en la Armada demostraba que aquello era algo básico para la ley de movilidad burocrática. Sin embargo, nunca antes había tenido la sensación de caer de pie, que era exactamente como se sentía, lo que estaba ocurriendo ahora. Tampoco se parecía ni remotamente a moverse en la gravedad cero. No, era como si de repente el universo hubiera girado 180 grados y él hubiera sido empujado desde el borde de un acantilado y estuviera cayendo hacia arriba, no hacia abajo, a una velocidad de aceleración regular en dirección a las ominosas rocas que había encima. Rocas que percibía como si estuvieran debajo. Estómago revuelto, cerebro ligero, corriente de aire, olor de bolsas de gimnasia que se pudrían, gritos de miedo. Entonces, en el último instante, las rocas desaparecieron y el tiempo mismo entró en aquel remolino insensato. Y luego Bill cayó contra un suelo tan blando como las más espumosas plumas. Durante un instante sumamente breve le pareció que perdía el conocimiento, y despertó con esa sensación de tener la cabeza ligera que se siente cuando uno se recobra de un desmayo, lo cual, de hecho, era endemoniadamente mejor que despertarse con una tremenda resaca o despertarse muerto, pero a pesar de todo era desorientador. Donde cojones estaba, de todas formas, reflexionó Bill, intrigado, mientras miraba a su alrededor. Parecía estar en algún tipo de valle, rodeado por un paisaje de montañas coronadas de pinos. En el infinito cielo azul brillaba un sol deslumbrante, feroz y despiadado. El suelo sobre el que se hallaba era seco, cubierto de matas dispersas de hierba marrón y salpicado por grupos de hermosos cactos de higos chumbos en flor. Un desierto. Estaba en alguna clase de desierto. Buscó con los ojos alguna taberna, con la esperanza de que dentro hubiera algo frío, líquido y alcohólico. Ni tabernas ni cerveza. Oh, bueno. No había leído él en su libro favorito, su Biblia, la guía de bebidas duras para bebedores duros, que el tequila se hacía de algún tipo de cacto. De esto último había mucho por allí. Tenía que haber al menos unas pocas botellas de lo primero. Pero antes de que Bill pudiera comenzar su tradicional búsqueda de bebida, le distrajo un golpe repentino y un sorprendente, OUF. Se volvió y vio a Elliot Metadrina caído de cara sobre un montón de arena, con el extremo posterior erizado de púas a causa de un desafortunado choque con una hoja de cactos que estaba en el camino de bajada. OUF. Protestó Elliot, mientras se ponía trabajosamente de pie y giraba la cabeza para intentar inspeccionar su trasero. Comenzó a arrancarse delicadamente las púas del alfiletero al que habían ido a parar. Guau. Tienes que tener un umbral de dolor muy elevado, dijo Bill, encogiéndose con empatía potencial ante aquel espectáculo. Yo preferiría un trago fuerte antes de probar eso. Se volvió en redondo y miró el sitio en el que habían aterrizado. ¿Sabes, Elliot? Me temo que no veo mucha historia que cambiar por aquí. Elliot arrancó la última aguja de cactos de su retaguardia y luego miró dubitativamente el entorno. Entonces no has visto al hippie. No. Lo único que veo son esos bonitos pájaros de guano dando vueltas ahí arriba. Quizás se trate de los alienígenas inteligentes de este planeta, y estén aquí para darnos la bienvenida. No, Bill, afirmó Elliot. Esos son buitres. Me temo que están esperando a que muramos para poder comernos. Meternos el pico directamente por el culo y las blandas vísceras, en primer lugar. Los ojos de postre. No hables así, gimió Bill, y luego se volvió a observar las cosas volantes con alarma. Esa no es la forma en la que quiero morir. De hecho, no quiero morir de ninguna manera. Pero ¿dónde demonios estamos, Elliot? ¿Tienes alguna pista? Y una vez que tengas la pista, ¿qué vamos a hacer? No estoy totalmente seguro, pero se parece condenadamente a mundo de uno o planeta desierto, si crees en las solo historias, a un desierto de la Tierra desaparecida hace tanto tiempo, pero jamás olvidada. ¿Sabes lo que sería realmente bueno en este momento? ¿Una cerveza? No, dos cervezas. Que sean tres. Cállate, Bill. Me vendría bien tener una charla con la puerta temporal Dudley Dodó. Quizá podría traernos un paquete de seis, dijo Bill, dubitativamente. Aquel sol abrasador ya comenzaba a calentarle la nuca y podía sentir cómo se asaba su sensible cuero cabelludo bajo las abrasadoras olas del calor de las pesadas responsabilidades que le chamuscaban. He oído realmente que mi honorable nombre era pronunciado en vano, caballeros, dijo aquel correcto acento británico. Bill y Elliot se volvieron en redondo. Allí, en un sitio juiciosamente distante de las plantas de cato erizadas de púas, se materializó nada menos que la anteriormente mencionada ser Dudley. En medio de un halo de luces destellantes, la puerta temporal se sumergió en aquella realidad en particular. Habla, dijo Bill, engañoso. ¿Dónde demonios estamos? Es aquí a donde vino el hippie, exigió Elliot. La cristalina formación de controles del interior de la puerta parpadeo, emitió pitidos y danzó al son de algo curiosamente parecido a la marcha del coronel Gigi. Por la pantalla de televisión desfilaron imágenes de épocas históricas, y luego pareció atascarse durante un periodo interminable en una marcha de críquet monumentalmente aburrida. Luego la puerta se quedó muda durante un rato sospechosamente largo. Dudley, dijo Elliot. Sir Dudley. Suponemos que estáis comprobando vuestros controles para responder a nuestra pregunta. Un... No, de hecho estoy mirando un partido entre Inglaterra y la India. Los malditos extranjeros nos están zurrando. Disculpad. Se supone que deberíais estar ocupándoos de ese hippie que ha cambiado el universo. Bueno, tendréis que disculparme, pero el críquet no ha cambiado en lo más mínimo. Sigue siendo el juego más largo y más aburrido. Sin embargo, se mete en la sangre. Es decir, que se me metería en la sangre si yo tuviera sangre. Tal vez sea un deporte intelectual. Callaos, insinuó Bill mientras se rascaba la cabeza a medio cocer y se quemaba los dedos en el proceso. No quiero oír nada sobre juegos. Quiero oír algo acerca de salir de aquí. La puerta temporal, arrebatada por su propio monólogo, hizo caso omiso de él. He pensado mucho acerca del críquet. Es eterno, por lo que no cuenta realmente como un juego. Pero volvamos a ese hippie saltarín, eh. Las luces comenzaron una vez más su antiguo desfile, y finalmente parpadearon todas a la vez en un clímax de paroxismo. En los altavoces sonó una marcha de John Phillips Houset, la preferida de Bill. Le habéis encontrado. Le habéis encontrado, gritó Bill. Bueno, francamente, no le he encontrado, no. Es curioso. Parece haber un poco de conmoción en la central. ¿La central? Sí. El procesador de paradojas parece estar sobrecargado. Oh, Dios mío, me están llamando de vuelta. Esperad. Volved, gritó Elliot. Al menos dejadnos algo de beber, gritó Bill. Lo siento, caballeros. Debo hacer todos los esfuerzos posibles para regresar. Espero que sobreviváis en este lugar dejado de la mano de Dios. Y luego, con un plop hacia adentro, la puerta dejó de existir. Un viento árido gimió plañideramente en el lugar, levantando una enorme cantidad de polvo, y todo quedó en calma. Elliot meneó la cabeza. Maldición. Esto es el colmo. Ese bastardo no se molestó siquiera en decirnos dónde demonios estamos. Ni el lugar, ni el año, ni la fecha, ni la hora. Absolutamente nada. Solo podemos suponer que de alguna forma este es el sitio al que se dirigió el hippie, y que es aquí donde cambió el tiempo, el futuro y el pasado. Donde llevó a cabo el sucio hecho que debemos invertir. ¿Y qué hay de ese registrador temporal tuyo, señor politemporal? Preguntó Bill. Ah, sí. Hay un pequeño problema con ese aparato. Elliot señaló hacia abajo. El mecanismo estaba en el suelo con las esferas rotas y obviamente inoperante. Bueno, al menos puedes intentar arreglarlo, dijo Bill, chillando de incredulidad. Quiero decir que tenemos que hacer algo para averiguar dónde estamos. Elliot estaba mirando a lo lejos. Un, creo que vamos a obtener una valiosa pista de ese punto, amigo Bill, ¿pista? Bill se volvió a mirar en la dirección que atraía el interés de Elliot. Efectivamente, hacia ello se aproximaba una nube de humo. Y, definitivamente, la causa del polvo en suspensión no eran las nubes, pensó Bill. Más tarde, Elliot tendría motivos para haber deseado que si lo fueran. Llegaron en medio de un golpeteo de cascos de caballo y un alboroto de gritos de guerra, y precedidos por un efluvio de pieles de animales mal curtidas, resoplar de caballos y patatas fritas. Montaban extraños y feroces animales de cuatro patas que Bill reconoció por sus cómics de, horror histórico del lejano oeste, como cobayos o caballos o algo parecido. Los guerreros montaban a lomos de los cobayos o eran cebollos. Sus ojos brillaban de furor mientras sus rostros y cuerpos estaban cubiertos con pinturas de guerra. Llevaban tocados de plumas que destellaban brillantes al sol y ondeaban hacia atrás en el viento, como las crines de orgullosos animales. K. Rack. Algo pasó silbando junto a una oreja de Bill, su ua. Junto a ellos y a toda velocidad volaron unas flechas acabadas en plumas que enterraban la cabeza en la arena o iban a clavarse en los cactus. Flechas, chilló Elliot. Nos están disparando flechas, Bill. Balas con plumas, aulló Bill, volviéndose en redondo y dando el primer paso de una frenética huida. Nos están disparando con balas plumíferas, Elliot. Con un repiquetear de cascos, el grupo guerrero persecutor cubrió a toda velocidad los pocos metros restantes y se dividió en dos para rodear a los viajeros temporales que huían. Bill se halló repentinamente encarado con un par de salvajes de ojos feroces que les apuntaban con unas lanzas de aspecto particularmente afilado. Creyó prudente detener su carrera y levantar los brazos en gesto de rendición inmediata. Elliot hizo lo mismo, pero agregó la maniobra aún más prudente de caer de rodillas en señal de total y abyectamente temblorosa derrota. Al ver que aquel era el mejor de todos los posibles recursos en su presente situación de impotencia, Bill también procedió a arrodillarse. Los salvajes de ojos feroces tiraron de las riendas y se detuvieron muy cerca de los visitantes. Sin embargo, las lanzas no se retiraron, sino que por el contrario Bill se encontró, para su extrema incomodidad, con que un trozo de metal afilado como una navaja intentaba realizar un trabajo de barbero fronterizo en su garganta. Uh, dijo una voz imperiosa detrás de él. Ya me lo imaginaba, dijo Elliot, con dificultad para hablar debido a que tenía apoyado sobre la garganta un trozo de metal idéntico al de Bill. Son indios. ¿Te refieres a los que estaban jugando al cricket contra el equipo de Sir Dudley? Preguntó Bill. No, no, Bill. Pieles rojas. Los indios de las llanuras de la Norteamérica del siglo XIX de la pérdida, pero, no, olvidada tierra. No pretendo fanfarronear, pero me fue bastante bien en historia, en la escuela temporal. ¿Cómo puedes estar seguro? Aparentemente estamos en alguna parte del área deshabitada del suroeste americano, y estos tipos sin duda tienen el aspecto de algunas de mis películas favoritas de John Wayne, como Fortescrofula, y además, U es definitivamente una palabra india de Oscar Bienvenida. Basura absoluta, dijo la misma voz. Estaba meramente expresando mi profundo asco ante vuestra repulsiva presencia. Bill se volvió. De pie en su silla había un piel roja de aspecto especialmente noble que tenía el pecho hinchado de una manera altiva. Era de constitución poderosa, y sus grandes bíceps estaban envueltos en tiras de cuero ceremoniales y adornados con colgantes de garras y dientes de carnívoros muertos desde hacía mucho. Bill había visto a aquella clase de tipos en los bares, habitualmente los superaba en una refriega de bar, porque estos nobles sujetos tendían a luchar de forma limpia, mientras que la manera de luchar de Bill era definitivamente de la variedad sucia y del golpe bajo. Sin embargo, todos los fusiles y flechas a punto de ser disparados, por no hablar de la hoja afilada como una navaja que tenía debajo del mentón, borraron de Bill cualquier noción de lucha en aquel momento. —¡Oh! —dijo Bill, desplegando su mejor sonrisa a besáculos. —¡E fantástica obra de pintura cutánea! —le aduló. —¡Qué ropa tan elegante! —¿Quién es su sastre? —Yo iba a hacerle a usted la misma pregunta —gruñó el indio. —Nunca antes había visto ropa parecida, y eso que me gradué en Harvard se rascó la cabeza. —¡O fue Yale! —Lo confieso, este maldito sol me está afectando al cerebro últimamente. —¡Búfalo charco estancado! —¡Mi medicina! —Sí, oh jefe trueno bramador ladró un hombrecillo bajo y rechoncho, que llevaba puesto un sombrero de vaquero con una pluma de avestruz en la parte superior y corchos que se balanceaban alrededor del ala sujetos por trozos de cuerda, al acercarse al caballo de su señor. Del hombro del brujo colgaba un zurrón, y de ese saco de piel hinchado el hombre sacó un flasco de un fluido nauseabundamente verde. —¡Aquí tienes, chato! —¡Y buenos días, muchachos! —Por cierto, jefe, fue en el Instituto Empresarial de Kalamazoo donde adquiriste tu piel de jefe. —Luego, el hombre de nariz roja sacó para sí una gigantesca lata de cerveza Foster y regó abundantemente a la asamblea al abrirla. —Bueno, otra de estas hará que hoy probablemente hable con lengua de trapo, pero qué demonios. El hombre se llevó la cerveza a los labios y bebió copiosamente, mientras su nuez de Adán y los corchos de su sombrero oscilaban con igual entusiasmo. A Bill se le salieron los ojos de las órbitas. —Muchacho, él quería esa cerveza. Sin embargo, más que la cerveza, Bill quería conservar su arteria carótida intacta y evitar que su sangre manara estúpidamente sobre el sucio del desierto. —¿Ves a qué me refiero, Bill? —dijo Elliot. —Un clásico brujo indio. —Estimo que debemos estar realmente en el suroeste americano en... —Eh, alrededor de 1885, diría yo. —Debo volver a preguntar, intervino el jefe trueno bramador. —¿Quiénes son ustedes? —Rápido, antes de que les abra la barriga para aperitivo de esos buitres. —Somos viajeros del tiempo, o gran jefe. —Servidores de la verdad, la justicia y los aficionados del gran tonto —respondió Elliot en su tono más obsequioso. —Hemos viajado hasta aquí en busca de un sucio y melenudo hippie que quiere cambiar la tela misma del tiempo de 100% algodón en 50% de poester y 50% rayón —declaró Bill, e instantáneamente sacudió la cabeza y se preguntó por qué había dicho aquello. —El calor. —Estaba comenzando a afectarle. —Sí, y la totalidad del universo del futuro se ha vuelto nazi y solo yo, Elliot Metadrina, y mi generoso compañero Bill, es con dos L's. —Solo Bill con dos L's y yo podemos salvarlos y aprehendemos a ese hippie azote de la historia. —Así pues, jefe. —¿Qué dice a eso? —¿Usted no querrá ver un universo dominado por mamones salchicheros que caminan con paso de oca, ¿verdad? —Por no hablar de esos rebeldes marginados de olor asqueroso y que fuman hierbas. —50% poliéster y 50% rayón —exclamó el jefe trueno gramador. —Pero si esa es exactamente la composición de mi tienda. —Eso es una excentricidad —dijo el brujo con voz ronca, derribando a uno de los buitres con la lata de cerveza vacía. —De hecho, continuó mientras sacaba una enorme pipa de la paz y la llenaba con grandes cantidades de una picadura sospechosamente verde. —Diría que es malditamente cósmico, compañeros. —Jesús. —Le soteó Elliot, sotoboce, a su compañero. —No estarás pensando, Bill, que ese hippie pueda haber venido aquí a repostar un poco de hierba y haya cambiado accidentalmente la historia. —Estoy pensando que me gustaría repostar una de esas cervezas para mí —respondió Bill con voz ronca. —Dígame, noble jefe —gimió Elliot, adulador. —¿Por qué no desplazamos esta conferencia a esa magnífica tienda suya, nos enseña tal vez su cerveza y discutimos todo esto mano a mano roja? —Silencio —ordenó el jefe. —¿En una palabra? —No. —Ya que no sabemos qué debe hacerse con ustedes, extrañas criaturas de estiércol del más allá, tenemos que llevarles ante la más alta autoridad. —Ah. —Entonces quiere decir que por aquí hay una delegación de la caballería de los Estados Unidos —dijo Elliot. —Verás, Bill, mi profesor de historia siempre decía que la caballería siempre venía a rescatar a uno en este tipo de momentos apurados del lejano oeste. —Excepto, claro está, en el caso del último sitio de Caster. —¿Caster? —¿Comida? —Bebida —preguntó el Bill de un solo pensamiento en el cerebro, máximo dos. —Lo que quiero decir, repulsivos extraños, es que les llevaremos ante el altar de los dioses, donde se decidirá qué debe hacerse con ustedes. —¿Altar de los dioses? —Gimoteo Elliot. —Eso suena ominoso. —Con rápida destreza, los salvajes ataron minuciosamente a Bill y a Elliot y luego comenzaron a arrastrarles por las calientes arenas del desierto hacia su cita con las deidades locales. En general, pensó Bill, aquel había sido un día impresionantemente deprimente de vuelta al pasado. Pero no se sentía precisamente sorprendido, dado que todo el pasado de Bill era deprimente. El agua cayó sobre su rostro. Con la misma fuerza con que habitualmente desdeñaba aquel fluido, se encontró tragándolo de forma automática, para apagar la sed descomunal que le atenazaba. Por un momento pensó que se hallaba en un venturoso planeta de placer, en traje de baño y nadaleras, retozando con ninfas acuáticas, ese era el tipo de demencia que le había provocado el ardiente sol. Ah, sí. El balneario de Blubblub del planeta Glub, o tal vez incluso la playa Spliss Splash del sistema snorkeldórico. Pero en cuanto a aquellos tragos de agua le arrastraron fuera de las profundidades de su estado de inconsciencia, Bill se dio cuenta de que no sólo el sol que caía sobre él no era del tipo concreto de los balnearios volcánicos, sino que continuaba clavado en aquel horrible desierto y en aquel tiempo miserable, con la carga adicional de una buena docena de espinas de cactus clavadas en sus regiones inferiores. ¡Ay! ¡Uh! exclamó, poniéndose trabajosamente en pie, parpadeando y jadeando. Bueno, parecía que estaba libre de las ataduras, lo cual no significaba necesariamente algo maravilloso. Bill se enjugó el agua de los ojos y se tambaleó tratando de mantenerse en pie y de conservar el equilibrio. ¡Elliot! ¿Dónde estás, Elliot? gritó, mientras intentaba distinguir el entorno resecó con su vista borrosa. Se tambaleó a lo largo de unos cuantos metros hasta que tropezó con algo, algo duro. Hoy griegaó un claro sonido si se ante en estéreo, y pensó que quizá hubiera chocado con algún tipo de vehículo motorizado que tenía pinchadas dos ruedas. Retrocedió para no ser atropellado y obtener una mejor visión del obstáculo. Gimiendo, Bill se enjugó el agua de los ojos. Levantó la vista, y lo que se erguía ante él no era, de la forma más enfática posible, lo que él había esperado. Yix chilló Bill, olvidándose del dolor que le producían las púas de cactus. Aquello que se encumbraba muy por encima de él a una buena altura de tres metros era una criatura monolítica de horrible semblante. De hecho, de dos semblantes, y ambas cabezas parecían serpientes o caimanes o algo definitivamente chingueroide. Dos lenguas viperinas gemelas de una longitud ridícula entraban y salían rápidamente. Los ojos resplandecientes la miraban. Pero no era este el último de los horrores que poseía aquella monstruosamente repulsiva criatura. Los brazos que se tendían en dirección a Bill, acababan en manos como colas de escorpiones. Del pecho colgaban unas mamas como obuses, fuera lo que fuese aquella criatura, era hembra. De hecho, llevaba incluso algún tipo de falda. Un curioso tipo de moda, realmente, pues parecía estar formada en su totalidad por serpientes vivas que se retorcían. No, aquella hembra no era precisamente la respuesta a sus lujuriosas oraciones. Bill retrocedió, pero tropezó con algo y cayó al suelo. El monstruo le dedicó un rugido jadeante, gruñente y amenazador. No me coma, gritó Bill. No tengo muy buen sabor. Elliot. Socorro. Sir Dudley. Socorro. Cualquiera. Socorro. Pero Elliot y Sir Dudley no respondieron, ni, de hecho, tampoco cualquiera vino a rescatarle. Aquella cosa monstruosa avanzó hacia Bill, encumbrada en las alturas. ¿Quién? ¿Quién es usted? Preguntó Bill, parpadeando ante la cosa, un poco cegado por el brillante sol. Mi nombre, dijo la criatura, es punta de taco, el poderoso dios azteca que guarda estos valles y se come a cualquiera que se aventure por las proximidades de la caverna, altamente significativa de allá lejos, que lleva a algún lugar misterioso y altamente prohibido. ¿Y tú, Bill? Bill. ¿Un nombre bueno y altamente comestible? ¿Los dos pares de ojos destellaron como joyas al sol? ¿Bill cosa? O bien estás muy loco para aventurarte por aquí, o los fuertes guerreros de la tribu epoxida te han enviado como sabroso sacrificio para ser devorado por mi nauseabundo y hambriento ser? En realidad, ninguna de las dos cosas. Yo no soy más que, un, un cordial peregrino en busca de revelación. Pensaba que quizá podría unirme a su iglesia. No se encuentra mucha religión hoy en día. ¿Hay por los alrededores algún otro dios aparte de su noble ser? Así que busca socorro religioso. ¿Eso es imposible? Tendrías que haber nacido en la tribu. Y no obtendrás ayuda de los otros. Eso incluye a deidades como Flema, que es el que goza masticando corazones latientes, y luego está Texaco, la bestia Cóndor, al que le gusta comer bebés humanos, y, por supuesto, está el noble dios rey, Coaxiacoitus, el que devora a las doncellas humanas desnudas. Supongo que hay montones de otras deidades menores, pero ese es el panteón básico, intruso. Ahora, si te quedas muy quieto, haré un corto trabajo doloroso en lugar de una larguísima agonía, y constituirás mi sacrificio aperitivo vespertino, bueno y apropiado. Bill, sin embargo, no tenía intención alguna de ser el aperitivo de nadie, dios o no dios. Mire, tengo todas estas cosas pinchudas clavadas. Le resultaré bastante áspero cuando me trae. No hay problema. Primero te asesinaré y luego te las arrancaré. El dios azteca bramaba las palabras mientras avanzaba. Las serpientes silbaban y las garras de escorpión chasqueaban. Bill se sintió motivado para retirarse. Quédate quieto, pues no se puede huir de los dioses, rugió la criatura. ¿Cómo voy a matarte si no dejas de alejarte de mí? Haz que siga hablando. El consejo inducido por la adrenalina corrió a través del cerebro de Bill. Pero yo busco la guía de los dioses, gran punta de taco. ¿No podrías revelarle a un pecador qué hay exactamente detrás de esa puerta? ¿Qué hay detrás de la puerta secreta? ¿Te refieres a la puerta del túnel misterioso que conduce a un mundo enteramente distinto? ¿La que estoy yo guardando? Bueno, realmente no puedo decírtelo ahora, ¿verdad? Eso sería revelar el secreto, y yo estoy aquí para guardarlo, y... Espera. Eh, vuelve aquí. Me has engañado. Tú no querías saberlo realmente. Solo buscabas una oportunidad para huir de mí. Apuesto a que tienes sabor a podrido. No mereces realmente ser comido por un dios. Te diré que puedes comerte, punta de taco. En aquel momento Bill estaba corriendo como un loco, poniendo muchos metros entre él y aquella cosa, pero feliz de conservar la vida a pesar de la seria incomodidad que le causaban las púas de cactus. Sorprendido, como siempre, ante la cantidad de energía que era capaz de invertir en la continuidad de su supervivencia inminente, Bill atravesó un arroyo muy ancho, subió a toda velocidad por la ladera y realizó un salto hérculeo por encima de la cúspide, incluso mientras hacía todas estas cosas se sentía gratificado por el sonido de los silbidos y protestas del dios guardián punta de taco que se alejaban a sus espaldas. Rodó la lera abajo por el otro lado, jadeando y resollando. Y fue a chocar contra un par de piernas. Santo cielo, dijo una voz demasiado familiar. Se supone que usted debería estar ya concienzudamente devorado a estas alturas. Bill levantó la vista. Se le cayeron el corazón y las tripas. De piante él estaba el jefe trueno bramador, con sus hombres detrás de él pertrechados con su anterior complemento de feroces armas mortales. Este es un muchacho a Bill, señor en tono búfalo charco estancado, el brujo de la tribu. Punta de taco ha tenido su oportunidad, como está prescrito. ¿Puedo sugerir que agreguemos otro tronco a ese fuego de sacrificio? Bill suspiró mientras su cabeza golpeaba el polvo. Definitivamente, no le gustaba como sonaba aquello. Hablando de salir de las brasas. Para caer en las llamas. Otro bonito lío, dijo Elliot. Esto acabará siendo la historia de mi vida. Elliot Metadrina estaba atado a una gran estaca clavada en el suelo. Bill, para su profundo desánimo, se hallaba atado al otro lado de la misma estaca. Sus pies estaban siendo cubiertos lentamente con ramas de mezquite que eran llevadas hasta la inminente hoguera por un grupo de squaws. Sir Dudley volverá a buscarnos, dijo Bill, tragando e intentando engañarse a sí mismo para abrigar dicha esperanza. ¿Y qué posibilidades tenemos de que los muchachos de su central temporal aparezcan por las inmediaciones? Somos una aguja en un pajar temporal, Bill. Nunca nos encontrarán, gimió Elliot. Y me temo que no tengo demasiada fe en ser Dudley. Pues ¿qué hacemos entonces? Preguntó Bill. Intentar razonar con estos salvajes, supongo, suspiró Elliot. Aunque debo decir que parecen terriblemente resueltos a llevar a cabo este fricando a la brasa. A pesar de que es bueno tener compañía, lamento verte aquí. Cuando se te llevaron la primera vez, aullaron algo acerca de utilizarte como ofrenda de sacrificio para alguna deidad menor, o algo así. Bill bosquejó brevemente los acontecimientos tal y como habían sucedido. Un... es de lo más curioso, dijo Elliot. Un túnel secreto, dices, guardado por una especie de criatura de orientación reptiloide perteneciente a la secta azteca. Sabes, Bill, definitivamente hay algo en este entorno que me molesta. Me refiero a algo de este sitio que no corresponde simplemente con el periodo, andona a finales del siglo XIX, para mí. Bill, que sabía poco de historia y le importaba aún menos, observó nervioso a la escuau que traía una nueva carga de leña hacia él. Efectivamente, le descargó un... pesado tronco de mezquite directamente sobre el dedo gordo de un pie. Bill reprimió un sencillido, y formuló una pregunta a través de los dientes apretados. ¿No hay también algo muy extraño en aquella construcción de ahí al fondo? La estructura a la que se refería Bill era una pirámide de piedra de unos 12 metros de altura, chorreada de sangre seca y decorada con corazones humanos, sonrientes calaveras y coronas funerarias de cintas desteñidas. No, no, Bill. Todos los indios tenían de eso. ¿Te refieres al brujo que habla con acento extraño y bebe cerveza Foster? No, no, Bill. Los brujos eran personas muy importantes en las culturas indias del oeste. Bill intentó rascarse la cabeza, pero no pudo. Oye, ¿podrías aplazar la conferencia histórica por un rato y pensar en la manera de salir de esta? Lo encuentro de lo más fascinante. En muchos sentidos, esto parece ser una representación perfecta, a todos los niveles, del oeste americano. Pero hay anomalías como los caballos. Tu educación es muy limitada y tu vocabulario se podría calificar de inexistente. No he dicho animales, cabeza de mosquito. Las anomalías son las cosas que no se ajustan a un modelo coherente. Por ejemplo, tengo problemas con el cielo. No es del todo correcto. ¿El cielo? ¿Te refieres a que es verde? No, Bill. Es verde solo porque parece que tú también eres daltónico. No, se trata de este sol abrasador. Uf. Está que arde. Pero incluso un imbécil como yo, Elliot, se burló Bill intentando ganar algunos de los puntos perdidos. Incluso sin vocabulario, sabe que la mayoría de los soles son calientes. Yo no tuve que ir a la universidad, como algunos, para aprender eso. Vaya, miren cuál es el ego que se sintió herido. Sí, por supuesto que la mayoría de los soles son calientes, Bill. Pero no has notado cómo oscila este. No oscilan todos los soles, solo cuando uno no para de beber. Bill hizo caso omiso del insulto y miró hacia el sol con los ojos semicerrados. Quizá, sí, se detiene y vuelve a empezar. Y a veces va de atrás hacia adelante, como si no consiguiera decidir si quiere continuar viajando hacia el oeste o quiere desandar el camino y regresar al este. No estoy completamente seguro de que eso de lo que estamos hablando sea astronómicamente posible, Bill. Antes de que Bill pudiera malgastar demasiado tiempo en meditar acerca de ello, llegó el jefe acompañado del brujo y un grupo de pieles rojas de aspecto siniestro que llevaban antorchas. Bien, dijo Búfalo Charco estancado mientras rociaba todo el lugar al abrir otra gigantesca lata de cerveza Foster. A Bill le cayeron algunas tentadoras gotas en las perneras del pantalón pero, ahí, no en la boca. Buenos días, compañeros. Hoy jugaremos a las alimañas de Montonbey a la brasa, ¿de acuerdo? Es eso absolutamente necesario, gimió Elliot. Sin duda preferiría usted que le sobornáramos con algunos avalorios, ¿verdad? ¿No tendrá un poco de agua de fuego, no es cierto? Preguntó Bill, que al fin lograba establecer algunas débiles conexiones con sus ejemplares de, cómics 3 de rugientes cowboys pervertidos del oeste y parodias de la ley. ¿Se puede saber de qué están hablando ustedes, idiotas? Preguntó el jefe trueno gramador. ¿Quieren hacer el favor de hablar inglés por el amor de Dios, y no esa tontería pagana? ¿Pero eso es lo que ustedes están llevando a cabo ahora, una ceremonia pagana, correcto? Respondió Elliot. Bueno, por supuesto, gruñó trueno gramador. ¿Cómo esperan que aplaquemos a los dioses bárbaros con algo que no sea una ceremonia pagana? ¿No pensará que se van a impresionar demasiado si nos ponemos a bautizarles a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué no hacen la prueba? Sugirió Bill. Bueno, de hecho esta va a ser una ceremonia muy dulce y agradable que no estará en absoluto dentro de los dominios de nuestra tradición sanguinaria, dijo Búfalo Charco estancado. No, creo que la cocina es de una naturaleza muchísimo más apreciada, ¿no lo creen ustedes así? Los dioses no sólo quedarán aplacados, sino que podrán comer costillas para la cena. Sacó un libro del zurrón que le colgaba a la altura de la cadera mientras bebía un sorbo de la enorme lata de cerveza Foster. Sus labios se movieron mientras leía una página del grasiento manual, y los corchos de su sombrero oscilaban en medio de una nube de moscas. Y supongo que esa es una colección de ruegos para los dioses, dijo Elliot. No se da cuenta de que todo el asunto es ridículo. No existen los dioses. Parece que su supersticiosa tribu es víctima de... Cállate, tío, dijo el jefe trueno gramador. O te meteré un coyote vivo por la boca. La amenaza fue suficiente para mantener eficazmente en silencio a Elliot y también a Bill, especialmente cuando el jefe señaló a su domador de coyotes salvajes que tenía un par de especímenes gordos y los agitó en dirección a ellos con siniestra decisión. Bravo, comentó el brujo al observar todo aquello. Levantó el libro. En la cubierta de cuero se leía la siguiente inscripción, ¿cómo servir bien a los sanguinarios dioses paganos? De hecho, es un libro de recetas. Veamos. Vomita con clase, el gran dios de estos contornos. Creía que era Coaxialcoitus, dijo Bill. Eso es lo que usted nos dijo antes. Oh, sí. Así es. Vamos allá, muchachos. Ya veis, os cultivaréis un poco antes de dinarla. Receta equivocada. Ojeó el libro hasta encontrar la correcta. Bien, bien, bien. Parece que el temible y sagrado Coaxial es un tipo de los que me roban el corazón, además de los corazones de los sacrificios que arrancamos por estos contornos. Prefiere sus comidas maceradas en cerveza Foster. A Bill se le alegraron las orejas. ¿Cerveza? Eso es, muchacho. Búfalo charco estancado se llevó los dedos a la boca y silbó. Inmediatamente trajeron con gran ceremonia, prontitud y alboroto, toda una carreta llena de latas de cerveza Foster. La boca de Bill comenzó a llenarse de saliva. Observó con imperturbable atención mientras un par de bravos indios destapaban dos latas de cerveza y avanzaban después, con los rostros absortos de seriedad a la vez que murmuraban extrañas palabras ceremoniales como Slitz, Bad Baser o Lefrot Inxlos, The Pale Stale y L en voz baja. Quizá aquellos indios, pensó Bill, no eran tan salvajes como había pensado originalmente Elliot. Cerró los ojos y abrió la boca, expectante. Sin embargo, en lugar de verter la cerveza en su boca, los indios la derramaron sobre su cabeza. Corrió por su cabello y orejas y le empapó la camisa. Al principio, Bill se puso a zarfullar, y luego a chupar desesperadamente los chorros de cerveza que le caían por la cara, con lo que solo consiguió extraer un pobre sorbito. Cuando la lata estuvo vacía, Bill abrió los ojos. Oiga, Bafi, ¿sabe?, creo que ayudaría un poco de maceración interior. Basta de tonterías. Continuad adelante y encended la pira, rugió el jefe. Quemad a esos idiotas. El gran dios se está impacientando. No, no, esperad. Dijo el brujo. Quizá él tenga razón, jefe. La suya no es una mala idea. Oh, si no hay más remedio. Después de todo, tú eres el brujo de por aquí y existen cosas como el protocolo. Pero que sea rápido. No puedo esperar que los dioses se queden dando vueltas por aquí durante todo el día en espera del sacrificio. Bill suspiró de felicidad. Al menos podría beber una o dos copas antes de tener que enfrentarse con las llamas. Aunque, a pesar de todo, no era exactamente algo que estuviera deseando. Observó mientras los bravos indios abrían la boca de Elliot a la fuerza y le echaban dentro una lata de cerveza Foster. Cuando la lata de cerveza llegó a la boca de Bill, él se tragó el líquido de un solo y gigantesco sorbo. Aquello impresionó tan profundamente a los indios que decidieron que tenían que echarle otra lata de cerveza al coleto. Bill no puso ninguna objeción, por supuesto, sino que la aceptó alegremente y acabó con ella a toda velocidad. Sin embargo, después de acabadas las tercera y cuarta latas, comenzó a resultarle ligeramente más difícil tragarse la cerveza, y a la sexta, con la barriga dolorosamente hinchada, descubrió que no solo se estaba emborrachando, lo cual era una buena cosa, sino que comenzaba a sentirse positivamente incómodo. Bill consiguió farfullar las palabras que nunca imaginó que pronunciaría en toda su alcohólica vida. ¿Creo? ¿Glup? ¿Que ya tengo bastante cerveza? No podría estar más de acuerdo, dijo el jefe. Comencemos de una vez con todo esto. Quiero ver a esos cara pálida bien asados. Los dioses deben sernos propicios. Que comience la barbacoa. Bill eductó contento. A aquellas alturas estaba tan macerado que realmente le traía sin cuidado. Elliot, sin embargo, que solo había podido tomar una lata de cerveza Foster, comenzó a suplicar por su vida, a ofrecer argumentos razonables para que le dejaran libre, a apelar al sentido del honor de los indios y a preguntarles qué pensarían sus madres de un sacrificio como aquel. Nada de ello impresionó a los indios lo más mínimo. Bueno, pues, eso está hecho, dijo Búfalo charco estancado, complacido, sacando otra lata con una etiqueta que decía, fluido zip o barba, coa, además de un encendedor desechable. Bien, el brujo cogió el fluido inflamable y lo derramó sobre la madera de mezquite que había a los pies de Bill y Elliot. Ya veréis, muchachos, no será del todo malo. Quedaréis tostados en un abrir y cerrar de ojos. Luego os halaremos y adobaremos de forma apropiada, con mucho ajo y pimienta, os pondremos un poco de perejil alrededor y os serviremos a los dioses. Bill, completamente achispado por la cerveza Foster, meditó acerca de la muerte. Se preguntó, ¿cómo puedo morir si todavía no he nacido? No parecía posible. Además, Bill no había muerto nunca antes, así que no sabía realmente qué esperar. Con anterioridad había habido ocasiones en las que casi había muerto, pero entonces sólo había estado medio borracho en contraposición con su situación actual en la que estaba completamente borracho. Mientras miraba fijamente el encendedor llameante, Bill meditó acerca de la vida y la muerte. En términos generales, le daba lo mismo irse ahora, si bien no en una llamarada de gloria, al menos en una llamarada atiborrado de cerveza, su mente volaba por las alturas y las visiones de Avalon, Balaya, el Olimpo, la sangría sagrada y el grill danzaban alocadamente por el interior de su mollera. Juana de Arco, cuidado. Allá va Bill de Arco de Llamas, pensó. Sin embargo, mientras el encendedor se acercaba a la leña, Bill advirtió, por el rabillo del ojo, que una extraña nube avanzaba hacia ellos desde el horizonte, era como una vesícula biliar que corría por el cielo. Las nubes, claro está, no solían ser cosas como para entusiasmar a nadie, pero hasta aquel momento él no había visto ninguna por allí, en el suroeste pasado de América del Norte. Además, parpadeó para estar seguro, parecía deslizarse por el cielo a toda velocidad, directamente hacia ellos, como una nube que tuviera una misión. A pesar de todo, el interés de Bill por la nube se desvaneció instantáneamente cuando, con un malvado crepitar y un estallar de llamas, las cosas comenzaron a caldearse un poco. Miró hacia abajo con horror para descubrir que el encendedor había llegado con éxito a la leña, y las llamas no sólo estaban lamiendo la madera, sino que además le estaban tostando y chamuscando las botas de una manera decididamente antipática. —¡Oh! ¡Oh! ¡No, por favor, os lo ruego, nobles aborígenes! —gritó Elliot. —Soy demasiado joven para morir. Aún quedan misiones para llevar a buen término, mujeres para ser amadas. —¡Ah! —No, por favor, os lo ruego, nobles aborgenen��는 a las fuerzas más allá. —Do a la 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 la, la la, la 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 la, la 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 la... —Istatamente a las ruego, nobles aborgenencoces a las botas de una manera de desfrazarte un poco más. —Due a agarar un poco de amor de amor de amor, de amor, de amor y de amor. —De acuerdo con la fuerza que la 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 pasada, ¡Es mario, nobles aborga imperado de amor! —¡Oh! —Momука la misma, la 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 la... —Anh por favor, lo siento muy bueno para leer que la 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 la...